Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, el día de hoy tenemos un invitazo de lujo desde Obregón, ¿te lo han entendido? Sí, carnal. Desde Obregón. Eber, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Excelentísimo. Un gusto tenerte aquí en el programa, güey. Gracias por la invitación. Cuando el Ciro me dijo, ¿conoces a Eber Music? Y yo, no, a ver qué saca. Lo vi y yo dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad porque la neta, siento que tanto tú como yo, al menos en nuestro mundo, estamos como que en ese punto de que yo puedo beneficiarte a ti lo mismo que tú me puedes beneficiar a mí. Y la neta, yo creo que una de las cosas que más nos deja como personas es colaborar y qué más que haciendo las cosas que nos gustan, ¿no? Abuelita, tú chanclitas, carnalito. En el sentido, güey, tú cuando colaboras, ¿cómo es para ti estar dentro de una sesión? Porque el Ciro me comenta que tienes un rollo mucho de estar en la comunidad, de apoyar a la gente del, ¿cómo le dice? Del, el, el, no, ¿cómo le dice? De la escena, de la escena Simón. Ok. Pues sí, me gusta porque, pues en realidad yo recibí ese apoyo también de compañeros de allá de, de mi ciudad, de Obregón, de raperos. Crecí con ellos, crecí siendo su fan. Y ver que te siguen el rollo de ir a un estudio, grabar, de que si los invitas a, a un evento, unos 15 años, eh, cuando iba empezando, ¿no? De que, ah, se jalan y una persona que admiras y que ves que está, que está haciendo lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr y que esa persona te respalde, te hace sentir bien, te hace sentir confiado, te hace soñar en grande. Y sí, yo en algún momento puedo ser esa pieza que te digo que han sido piezas como mi carnalito güeros en mi vida. Sí, yo puedo ser un güeros en la vida de alguien más, ¿sabes cómo? Sí. Que ayude a alguien que va empezando. Impulsar acá. Pero también estás en un momento donde no puedes colaborar con quien sea, carnal, porque ya tienes un nivel profesional y no puedes grabar amateurmente. Entonces tienes que grabar con alguien que sí sea amateur, pero que lo veas tú, que le veas el brillo, que le veas futuro, que le veas el potencial, exactamente. Y pues independientemente, eso es hablando en la música, o sea, en cuanto a trabajar una canción, pero con mi música yo también trato de llegar a la comunidad, llegar al barrio, de darles ánimo, de también enamorar, de que se enamoren, también de que lloren con las canciones, que se expresen, que saquen sus sentimientos y siempre involucrar a la clica de mi ciudad, de mi barrio, de mi rancho, el Campo 104, aquí de Independencia, que saludo a quien sea. ¿Dónde es exactamente donde empezó todo este proyecto, todo este...? Bueno, esta historia de tu vida, más que nada. Pues mi vida ha sido una... ¿Puedes sacarte a ti tu micrófono como un puñito? Sí, carnal, perdón. Un puñito de distancia, alejártelo. Sí, alejártelo, alejártelo. ¿Está tirando demasiado flow? No, o sea, se escucha el chingazo, pues, pero en la toma no se ve tan raro. Creía como si estuviera en una rapeada, yo, 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 estaba emprendido. No, no, adelante, es que te sientas como de aquí. Gracias. Ese es tu espacio. Gracias, gracias, carnal. Mi familia es mi mayor institución, mis valores, mis ganas de salir adelante son por mi familia, por los valores que ellos inculcaron en mí, ese amor que ellos inculcaron en mí. Y también la gente de mi rancho, como es un campo bien chiquito, el campo 104, donde yo me crié, donde yo viví mi infancia. Sí, mano. Le guardo mucho cariño porque es una comunidad pequeña donde, donde todos se conocen y, y todos se llevan bien. O sea, muy pocas veces hay problemas ahí en el ejido. No hay policía, así, pues, son tres, cuatro cuadras, es un ejido, un campo, un pueblito muy pequeño, pero el cual, mi bello pueblo, dice mi madre, mi santa madre, y es un, es muy bello, aunque tú vayas y digas tú, el pueblo, este peorro, polvoriento, pero es la raíz, es, ahí están mis tías, ahí yo me crié en mi infancia. Y claro, desde muy pequeño me empezaron a llevar a la ciudad, a Obregón, y, pues, no manches, te cuento que yo quería que el ozo, el ozo, el ozo, el ozo, el ozo, el ozo. Sí, aquí tienes un acento muy chihuahuense, por cierto. El ozo. Que no sé si es característico de ahí también. Es sonora y, ¿sabes? Está mezcladito todo el rollo. Sí. Y mi papá era de Chihuahua, entonces también traigo sangre. Traigo sangre de Chihuahua y sangre de Sinaloa porque mi abuela era de Sinaloa. Mi abuela es de la sierra de Chihuahua. Ah, pues mi abuela era de la sierra de aquí y por parte de allá de mi papá, de allá de la sierra de Chihuahua. Sí, güey. De aquí del fuerte, mi abuela de... Capaz se ubica en mi abuela y todo lo pago, güey. Sí, o sea, ya las otras generaciones sí se toparon, güey, porque en realidad es muy chico el mundo, carnal. ¿De qué lugar era específicamente de la sierra? ¿Te acuerdas? Se llama Faparaki, güey, la presa del Magne ahora. El lugar de donde ella era se hundió, carnal. No, mames. Es el Atlantis, güey. Es el Atlantis de aquí de Sinaloa. Y la gente de San Miguel, güey, cuando va y pesca ahí en la lagunita que se hace la presa del Magne, que le llaman, dicen que cuando baja el agua se alcanza a ver la punta de la cruz de la iglesia vieja de ahí del pueblo. Y, o sea, mi abuela cuenta de que ellos los primeros años sí volvían ahí a ver las casas cuando bajaba la marea porque se hace cuenta que el río se creció tanto que el pueblito ese, el agua lo pasó. Te estoy hablando de 1940, 1950. Ah, o sea, no era un problema como el que mencionaban en Ciudad de México que se iba cayendo por la construcción. No, aquí fue el río, el mismo río. Se fue haciendo camino. Es el río fuerte, creo, de que sí se abre camino, crecen los fluviales. Ay, güey. No, pero, o sea, eso es parte de mi historia, pues, y yo, la verdad, es lo que yo, la sangre, la raíz, carnal, es lo que yo intento resaltar, Machín, también en mis letras. Y es algo muy característico también de los raperos, el estar orgullosos de quiénes son, de su gente, de su barrio. Eso lo hacen todos los raperos. Siempre su clica, ¿verdad? Que rifa y no hay más, ¿sabes? Y ahí agarra donde quieras, pero tú no vas a ver. Y nosotros hemos estado en todo eso, carnal. La música de nosotros ha estado en el ego. Ha estado en el baile. Ha estado en todo. Se ha paseado por todos lados mi música, carnal. La verdad, sí he hecho cosas de las cuales no me siento tan orgulloso. Y hay cosas de las que sí me siento muy orgulloso. Musical, personalmente. Musical y personalmente, pero en todo sentido, carnal. Mi música es mi vida, pues. A fin de cuentas, si te está hablando de mí, haz de cuenta que te está hablando de mi vida, de mi música, que diga, perdón. Y así lo veo yo, pues mi vida es la música y mis sentimientos los convierto en música. Si lloro, trato de desahogarme con la libreta, con canciones o escuchando canciones que me hagan sentir más relajado, que me hagan sentir más tranquilo. Y esa ha sido mi válvula, como dice que hice yo, es una válvula de escape. El micro tiene válvulas, dice. O sea, para sacar las cosas, para sacar las presiones. Uno se sube al escenario y se olvida de todo. Te olvidas de todos los problemas. Sí, güey. En el escenario, simplemente eres lo que eres en ese momento. Y literalmente no piensas en nada, güey. Y ya no te puedes defender con ninguna... O sea, todo lo que hiciste antes, ahí tiene que salir y no hay para dónde hacerte, ¿no? Como los boxeadores, se prepara una pelea antes y ya dentro del ring no se pueden hacer sus pies porque ya sale naturalmente la memoria muscular. Ya actúas por instinto. Ándale, efectivamente. Sí, carnal. Y eso es lo que hemos tratado de reflejar desde el inicio, desde que empezamos. Hemos tratado de reflejar esa naturalidad. Aunque a veces nos haya ganado el ego y nos haya ganado el querer... La presunción y querer decir yo soy el mejor de todo el mundo y todos me la pelan. Sí, yo creo que mucho el discurso anti-urbano es como... Nomás muestran ese lado de la historia, ¿sabes? Yo le decía al El Hotel Barón cuando vino. A mí sí me hace muy curioso que el estigma del rapero, de decir que es la mejor persona, que no... O sea, que demuestra que no tiene ningún contacto con sus sentimientos y que es agresivo y que tiene como que esta necesidad de ser el alfa de su escena. Me parece una cuestión paradójica porque a la vez, a la hora de componer tus canciones, tú tienes que saber conectar con la esencia propia que tenga más peso dentro de ti. Y eso me parece muy interesante cómo está esa paridad. Y creo que cuando logras eso, carnal, cuando logras plasmar tu esencia en la música o en el arte, es cuando trasciendes más. Y ahorita vi un... ¿cómo se dice así? De esas frases que comparten y todo eso. Creo que es de Mafio, un productor famoso de música urbana, de que decía que la viralización no determinaba el... ¿cómo se dice? El éxito. El éxito o el talento. Así que el que hubiera talento, no sé bien, no sé. Sí, como le dije con lo siguiente, ¿no? Que es diferente ser famoso a ser músico, ¿no? Sí, sí, es diferente. Y creo que también tiene su premio el lograr hacerte viral o que te vean mucho. Pero hay veces que se hacen cosas virales que la verdad para mí no me suman, carnal. No me... Yo soy una persona rara a veces porque de repente como que sí sigo, estoy ahí al tiro de las modas, al tanto de lo que está pasando, pero de repente me aíslo y digo, ah, no quiero escuchar lo nuevo. Así como para escuchar lo de Calle 13, la rola nueva. Apenas ayer lo escuché. El residente, sí, bueno. Y el residente. El vice raro. Yo me quedé con el Calle 13. Sí, pues que sí, a mucha gente se le fue encima porque, ah, pues así pegaste tú, güey. O sea, haciendo cosas más sencillas. Y él es muy inteligente, carnal. Macísimo. Él es muy inteligente, sabe hacer su trabajo, güey. Ese es su trabajo, carnal, a fin de cuentas. Tiene un disco que se llama ADN o Residente. Sí, que es el que viajó por todo el mundo buscando la sangre. Simón, ese disco, una joyísima ese disco. Es un genio ese, carnal. Entonces, yo, la verdad, no quiero criticarlo ni criticar a él a nadie, pero eso, precisamente, no quiero caer en eso que él cayó, carnal. En el hate, porque es hate. Ahí, o sea, con todo respeto, él es un genio, pues. No tiene necesidad de hacerlo eso, pero como él lo dice, pues, en la canción, lo hizo para divertirse. Y lo entiendo porque es algo que es parte del rap, carnal. El punch. El punch es diversión, carnal. Ok. Pero, ¿qué hay de punch en el hate? O sea, pues, en el hate, porque te puedes burlar, carnal. Él se burló, güey. Con todo respeto, se burló a Jay Balvin, güey. Y yo escucho la rola y hay cosas que me dan risa y hay cosas que digo, uy, cómo es el rap, carnal. Lo que tiene que causar el rap, güey. Incomodar, dirías tú. Incomodar, güey. Hacer dudar. O sorprender o decir, ay, cómo se le ocurrió esta rima. Eso es lo que decía Ice Cube, güey. El rapero, en realidad, es un reportero de la calle, carnal. Pero, como dice Ice Cube, la diferencia es que los reporteros raperos no tienen pelos en la lengua, pues, hablan desde que empezó el pedo, hablan sin ningún tapujo. Y a mí me ha tocado ver esta evolución de cómo se comercializó esta cultura de la cual nosotros estamos enamorados. Y también caímos un poco en eso de decir, no, eso no es rap real. Eso no está bien hecho. Llega MC Dabo con su propuesta. Y, no, no, es para los morritos. Eso es para las morritas. Y ahí, cuando te das cuenta, cuando tú creces y dices, oye, pues, tengo que ganarme la papa y haciendo rap a los cabrones, no de nadie, ninguno de esos cabrones saca. No, y creces y dices, qué mamada, la neta. Esos cabrones no compran discos, no compran tickets, no compran gorras, no compran, ¿sabes? No me están a... Tienes que moverte. Simón, sí dicen, eh, saca el gallito, carnal. Pero, ¿verdad? Y no, ¿y a mí cuándo me lo sacan? Tienes que adaptarte a morir, güey, la neta. Sí, también me he encontrado mucha gente. Gente, gracias a Dios, neta, nos hemos encontrado en el camino. Muy poca de esa gente aprovechada, güey. Que está lleno el camino de eso. Y más que nada, porque yo siempre lo digo, la energía positiva aleja la energía negativa. ¿Aprovechada en qué sentido? Eh, gente aprovechada que llega a ti hacia tu vida por quererte sacar jugo, carnal. Ok. Por quererte... Y que siempre está metiendo ahí cizaña y metiendo cuchara y dañando tu ser, tu esencia, bro. Hay mucha gente que llega como disfrazada, como de oveja, y son lobos, carnal. El barrio es así y la vida es así en los negocios, en las empresas. Y en las amistades, yo creo. Dicen, no, dicen, en los negocios no hay amistad. No mezcles eso y así, pues. Y esto es nuestro negocio, bro. La música es nuestro negocio. De esto aprendimos a comer, aprendimos a viajar, aprendimos a ganarnos la vida haciendo esto. Desde que empezamos, gracias a Dios, mi carnalito güeros que te mencioné, me llevó a un evento en Guatabampo, quemamos los discos nosotros, cuatro pesos con cincuenta centavos, costaba el disco en la bebé de Herrera. Los quemamos, le escribimos las rolas. La misma fórmula de Santa R.M. Santa R.M. sí se hizo famoso. De MCidabo también. De MCidabo. En la vía en las primarias, güey. Sí, esa era la fórmula de antes, pues esa era la manera de antes. Ahora ya tienes plataformas. Es más fácil ahora, carnal. Antes se volvieron más accesibles tener un micrófono, tener una interfaz. Se volvió todo eso más accesible. Pero, ojo, hay facilidades. Hay facilidades, pero creció la competencia. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil, más accesibilidad. Entonces, más personas pueden llegar a eso. Antes tenías que buscar, conocer a alguien que estuviera metido ahí. A ver, ¿cómo consigues las pistas, carnal? No, pues que hay una página que se llama HH Groups, HH Directo. Son de allá de España. Y suben de todo el mundo, todos los artistas, todos los productores y raperos, suben sus maquetas, suben sus proyectos y ahí hay un montón de beats de uso libre. Date, empieza a descargar. Pum, 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 pum. Pum, ahí estás horas y horas y horas descargando y descargando beats. Este me gustó, Machin. Pum, le empiezas a sacar letra. ¿Sabes? Ahí estaba. Nosotros también nos tocó la tecnología un poco. Yo respeto Machin a mis maestros. ¿Cuándo empezaste tú a todo eso? En el 2008. En el 2008, ok. Sí, pues ya estaba amarradilla el potencial que tenía el internet en ese entonces. Sí, ya estaba el internet. Ya estaba el Ares. Pero a mí me tocó Ares. Empecé antes de que empezara YouTube. Sí, pero buscarás una Rolly que decía, Camila, aquí a un bajo, a por ciento. Y traer a porno. A mí no me tocó eso, pero... No, sí, carnal. O sea, pues es que... ¿Cuántos años tienes? 23. No, no te tocó, güey. Es que eso era lo castroso, pues, que tú estabas bajando. Película, no sé qué, de Will Smith, de... A lo mejor porque yo nunca había descargado tantas películas. Era más de música. Sí. Pero sí, sí me imagino que podía... Y es que era el medio para descargar todo. Pues el Ares... Era la pantalla acá. No sé cómo otros le llamaban a los otros. Pero nosotros éramos de Ares. El Napster. Napster. Eso es más viejo. Pero a mí me tocó el Ares, pues, y me tocaban esas de que... O te viajabas algo y todo. Y traías en el Walkman. Sí. Ahí la rolita que era un librón acá. No más para decir, esta es la canción. No, y luego también. En MP3. Ahí les va otro dato de esos. Les voy a romper el corazón a dos, tres con esto que vean. Pero ahí te va otra. Cosas que causó el internet. Confusión que causó el internet. ¿Te gusta Bob Marley? Sí, carnal. La de Red Red Wine. La de La 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 Long. Suta. Son mis favoritas. Y yo. Ninguna de esas dos canciones. ¿Quién es de Bob Marley, carnal? ¿Quién les dice? La 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 Long es de Iner Circle. Y la de Red Red Wine es de UB40. Entonces... Sí. Porque decía en el Ares, Bob Marley, Red Red Wine. O en las... El que la subió, cree. Es que también alguien que la escuchó y dijo, suena como Bob Marley. Es Bob Marley la subió. Y todo el mundo la empezó a descargar. Bob Marley, déjame decirles a los todos los que les rompí el corazón. En algún momento yo también creí que eran de Bob Marley. Hasta que pues empiezas a estudiarle, a escarbarle. Y te das cuenta que no fueron... Bob Marley ya no estaba con nosotros cuando esas canciones se lanzaron. Y tienen toda la influencia. Como hay cosas que tú vas por sentadas y que no son reales. Ah, y ahora caigo en eso. A eso es en lo que estamos ahorita en el internet, carnal. Y en la vida. Y así ha sido siempre. Lo que nos dicen en los libros de historia. Ah, no. Un cochinero, güey. Güey, Benito Juárez. Te disfrazan todo. Te disfrazan todo. Eh, no me tires. Yo me peinaba como Benito Juárez en la primaria, carnal. Todos nos peinamos como Benito Juárez en la primaria. Y me destruiste un ídolo, carnal. El respeto a la derecha, a la paz. Güey, ese bato ni siquiera dijo esa frase en la comunidad. No, Benito Juárez es una persona. Córtale, mi chavo. Yo siempre hago la alusión a que Benito Juárez es la chaparrita buchona de ese tiempo, güey. Órale. O sea, así de que... Y es que, carnal, pero ahí te va otra. ¿Qué no tendría que hacer el vato para trascender en el tiempo? O sea, es como, el vato sí se la rifó porque ahorita tú y yo estamos hablando de lo que él hizo. Que si sería falso, que si sería verdad. Pero en ese entonces, en ese sentido también Hitler se rifó, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero yo creo que a lo que yo he entendido, o sea, a lo que yo... Bueno, la falsedad que me contaron a mí, Hitler fue un cabrón que destruyó, ¿sabes? Y este vato a lo mejor... Pero en ese tiempo, pues, ellos vendieron esa historia de que iban a ser la raza superior. O sea, ¿estás de acuerdo? Por eso la selección de fútbol alemana ahorita son las ideas del crecimiento del gen perfecto de Hitler. Tienen ese gen. Eso se lleva en el ADN, güey. Ese instinto de superioridad, creo. Y es que también, carnal, la genética es la genética, bro. Es la genética y no puedes hacer algo entre la genética que ya tienes, güey. Los genes que ya tienes. Hay genes buenos y hay genes malos dentro de ti. Simón, ¿tú crees que hay una proporción o una manera de igualar este talento natural contra el trabajo duro? Ah, ok, ok. Talento natural contra el trabajo duro, carnal. La neta, vale más las ganas, güey, que el talento en esta industria, bro. En la industria de la música, vale más tener ganas y palancas que tener talento, bro. No, pues sí. Y esa palanca te tiene que ver las ganas o tiene que ver algún potencial en ti. Si no, no te van a payolear, no te van a ayudar. No se va a jalar su balanza. No te van a ayudar a subir, bro. La verdad, o sea, así se mueven. Esas son las reglas del juego y no hay escapatoria hoy en día. Puedes intentar ir en contra de todas las corrientes. No, no se puede, güey. Y a fin de cuentas, tarde que temprano vas a caer en la calle 13, en la René. Simón, tienes que comer de algo como dices ahorita. Tienes que comer, tienes que comer y tienes que echarle... Esta fue mi teoría cuando yo saqué Sandunga, carnal, que es una canción... Simón, que era un trip acá y que esa era la barra de ese entonces. Sí, es una canción que la verdad no... No, ¿cómo te puedo decir? No tiene un buen mensaje, bro. No le hiciste en serio, por así decirlo. Era una broma, era un juego, pues. Era una fiesta, una cura, literalmente era una cura, güey. Y pues que te dé la oportunidad a alguien tan grande como Cornelio Vega de materializar esa cura con Tax Millie, con Alex Ruiz, con César, combinar todos esos elementos. Y contentos del resultado, sí, pero consciente de que no es un buen mensaje. ¿Te sentías un estafador o algo así? Sí, pues. Vine y le asalté al... Vengo, como dice mi Niel, mi carnalito Niel, que es de aquí de los Mochi, con el cual, un gran cariño, machín, tira la barra de... Venimos por su dinero, por su comida y por sus mujeres. Dice, arriba las manos. Y Sandunga, ¿no? Y Sandunga. El mensaje. Pero, pues, ya lo viste y alguien le tomó la importancia, ¿no? Exacto. A la gente le gustó, a la gente la baila, porque la gente lo que quiere es fiesta. Ahorita nos tuvieron mucho tiempo amarrados como para no querer enfiestarnos. Saludcita a ellos. Por eso, porque me acordé que nos tuvieron mucho tiempo amarrados y tuvimos mucho tiempo de sufrimiento, de caos en la cabeza, de no saber si íbamos a volvernos a ver las caras, de no saber si íbamos a estar en los escenarios, pero... De no saber si íbamos a estar bien, güey, para empezar. Ah, esa es la barra más cara, carnal. Esa es la verdadera, de no saber si tu familia iba a estar bien. Sí, me acuerdo que al principio también aquí cuentas... Bueno, salud. Salud por los que estamos, por los que aguantamos, salud por los que no aguantaron. Y por los que vienen. Salud por los que vienen. Amén. Me acuerdo que al principio había muchas cuentas. Empezaron a salir cuentas en Twitter de covidiotas acá. Sí, carnal. Esa era tu peor pesadilla, ¿no? Salir a la calle y que te torcieran de covidiotas. Yo tres veces les preguntaba a mis compas, ¡Ey, no he salido ahí! Me fui a dos o tres fiestas de que en los momentos de que no... Tengo camaradas que son muy fiesteros, pues, y me invitaron a fiestas y mucha gente. Y toda la gente asustada. Y como te digo, pues, yo tuve pérdidas. O sea, un amigo cercano que no te esperas y no crees en eso hasta que, pues, ya... Sí, que ya lo ves. Hasta que ya lo... Ya, o sea, no hay marcha atrás. Y ahí es cuando... Sí, en quien cree. Yo creo en Dios. Y ahí es como que digo... Sí, a todo lo que tú creas. Diosito, cuídame, porque no es un juego. Y mando la bendición ahí a la familia, mi carnalita Rafita, que era trompetista, tocaba con nosotros en el proyecto Isaac, en el proyecto Conmigo L. Catrina. Un gran ser humano, una gran persona. Y no te esperas eso, que te pase, como te digo. Y en la pandemia sé que muchos sufrieron pérdidas de seres queridos. Y les mando un abrazo a todos ellos. Les mando toda la fuerza, toda la resignación. Y recordarles nada más que somos energía. Y la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Fíjate que mi concepción de Dios es muy parecida a esa frase, de todos somos energía. Digo, primero podemos empezar por la tuya, güey. ¿Cómo ves tú a Dios en general? Porque dices Dios, pero no sé si te refieres a uno, a dos, a 500. Yo crecí en la familia cristiana y entonces yo creo en Jesús. Ok. Creo en el Señor Jesús y no soy cristiano, la verdad. Soy vago, he sido muy pecador, como dicen por ahí. Pero tengo esa confrontación conmigo mismo de que saber que también llevo un lado bueno. Y al mundo, si tú... Si yo y carnal, viviendo en el barrio, en el barrio donde me críe, si yo hubiera llegado con la bandera esa, si ya me quisieron traer de bajada. Con la bandera de religioso. Si ya te traían de bajada, carnal. Te hacen añicos, carnal. Iba en el último grupo de la tarde de una escuela problemática a las orillas de la ciudad. Iba en lo peor de lo peor, carnal. Estaba con lo... Pero, o sea, lo peor de lo peor, pero bien chilo la pasábamos porque éramos puros vagos, pues. Ok. Pura vagancia, puro pintearnos la, puro andar de vagos. A temprana edad. Y entonces, todo esto, güey, me hizo que me fuera moldeando yo también con un molde duro. Con un molde de no puedo mostrar debilidad. Porque si muestras debilidad ante los bravucones, se aprovechan de ti. Entonces, yo desde niño, como no tengo hermanos más grandes, la verdad, yo me voy a abrir, o sea, voy a ser sincero. Mi papá me crió, pero no es mi papá de sangre, y mi papá de sangre está en Estados Unidos y no lo conozco en persona. Solamente por llamadas y videollamadas, porque él ya no pudo regresar. A los dos los quiero mucho porque los dos son fundamentales en mi vida. Tengo un hermano aquí en Obregón por parte de mi mamá y de mi papá. Mi único hermano de sangre por parte de mi mamá. Y tengo dos hermanos, tres hermanas allá en... Dos hermanas y un hermano allá en Estados Unidos por parte de mi papá. No los conozco en persona. Te digo, es algo muy loco, muy complicado, carnal. Pero son cosas que te digo que te deforman para que seas duro. Yo me tuve que hacer duro, me tuve que hacer fuerte en el sentido de no mostrar debilidad, de no mostrar mis sentimientos a veces y cerrarte en un cascarón para que no te coman, bro. Porque la calle te come y la gente te come y la gente abusa. Hay mucha gente abusiva allá afuera. Y creo que muchos nos hemos dado cuenta de eso y hemos luchado con eso. Y también le tiro el bless a todos los que están ahí en esa lucha. Y más en tu industria, ¿no? Que como decías ahorita, hay gente que no va a llegar más para aparentar. Es brutal, es brutal. Los caimanes que le llamamos. Nosotros, ah, ahí anda un caimán, un caimaneo. En el mundo del hueseo, que es andar tocando en grupos versátiles, en bares y todo eso. Hay mucho caimán, pues mucho de que yo consigo la tocada, la toche, no sé cómo le dicen. Sí, el contacto. Dependiendo de la región, los músicos le inventan modismos, pues, y le inventan modismos a esto también, a lo del caimanear, pues no sé cómo le dirán en otras partes, pero por acá por la región. Sí, yo creo que sí se entiende, güey. Le llaman así a los que se aprovechan en ese sentido de que te dicen, ir a Ciro, ven, vamos a ir a tocar allá, va a haber una tocada. Nomás que el vato es compa, le vamos a hacer una mal paro, te vas a llevar 500, vamos a tocar tres horas. Y tú dices, bueno, pues está bien. Son 500 pesos que no tenía, voy a ir a hacer lo que me gusta y ahí vas. Y él cobró mil bolas por ti, ¿sabes cómo? Por hora. Y te dio la mitad. Eso existe mucho. Y muy independientemente de eso, del caimaneo y del mundo de la música, yo crecí en el barrio, pues. Y el barrio antes rifaba la cholería. La moda era ser cholos. Pero o sea, en el barrio también se utiliza mucho de la iconografía de una religión, ¿no? Sí. ¿Por qué dices que era completamente diferente? Pero porque es la virgencita. Y yo no creo en la virgencita. Los cholos creen en la virgencita, en San Judas, en la Santa Muerte, en no sé qué más cosas. Y yo me acoplaba con los cholos. Quería ser cholo. Y andaba tirando barrios. ¿Por qué quería ser cholo? Porque eso era lo que había. Porque eran los trabocones. Era lo que había. Era adaptarte a morir. Era adaptarte a morir, carnal. Claro que quería ser futbolista también. Me encantaba. Pero los mejores futbolistas eran los cholos, güey. Sí, la neta sí, güey. Y íbamos y ganábamos en los colegios, güey. A los moririos, a los güerillos, a los fresitas de acá. Sí, güey. Los mejores futbolistas eran los barrios más profundos de la ciudad. Y íbamos y le poníamos unas pelas. Salíamos riéndonos de los colegios con los trofeos acá. Y estaba ahí tirándole el sablecillo a las güeritas de acá. Que van a capearle un prieto brindolero. Es como la frase que ibas a decir de que venimos por eso. Sí, venimos por su dinero. Por su comida y por sus mujeres. Arriba de las manos. O sea, así fue con el fútbol. Y así fue con el fútbol también. Esa es una bonita experiencia de que por primera vez en la secundaria nos pasaron enfrente en los honores y no para llamarte la atención ni para humillarte como siempre te pasaban. Te pasaron para darte un reconocimiento porque ibas y quedabas campeón en otras escuelas. Ahí sí los quieren, ¿no? Sí, ahí sí quieren a los cholos. Es una moral bien cabrón. Las vitrinas que se sigan llenando de trofeos. Y a mí también lo que me transformó mucho mi vida, carnal, fue eso. Muchos amigos, muchos conocidos se perdieron en la droga. Y ahí andaba uno también. Uno también se... ¿A qué edad fue tu primer contacto con ese tipo de... La primera vez que yo pisté, carnal. Que dirá, fíjate, aquí está la droga número uno que le llamo yo. Y es la más destructiva, carnal. Pero, pues, muy rica. Es la más aceptada socialmente. Y la más aceptada y la más sociable. Y, puta, qué machín se me antojó. La gente está muy buena, güey. Qué feo, qué feo, qué feo. La gente está muy buena. Amá, no vea esto, amá. Es de manzanita. Sí, bueno. Bueno, voy a cerrar primero lo de mi versión de Dios para luego pasar a eso porque siento que... Qué machín no se... Porque, no, es que eso es, güey. Hablar de Dios es hablar de todo, güey. Y como... Bueno, sí, te cierra, lo cierra. O sea, no sé si quieras que yo cierre eso de Dios. O tú dale la concepción esa que querías dar de tu manera de ver a Dios. Porque sí está chido eso. Ahorita dijiste, todos somos energía, ¿no? Sí, carnal. Y fíjate que hay mucha gente que critica a los que no creen en una deidad en sí porque dicen, hasta Einstein creía en un Dios. Creía en Dios, más que nada. Pero Einstein creía en un Dios que un filósofo de la camada de Descartes había propuesto, que se llama Espinosa. Ok. Y el Dios de Espinosa es como... No sé si te gusta el anime, para explicarte lo más sencillo. Pues sí me gusta, pero no soy... Fanático. ¿Has visto Evangelion? No, soy fan del antiguo anime, pues. Anime de vieja escuela. De Dragon Ball acá con el copo chiquito. Caballeros del Zodiaco, los Supercampeones. Los Supercampeones. Ranma y Medio. Aralee, Ranma y Medio, esas cosillas así. Ok, Inuyasha también. Ese no me tocó tanto, pero sí sé cuál es. Pues se da cuenta que en Evangelion llega un punto, y yo sé que lo digo mucho en el canal, porque es un concepto que utilizaron muy bien y me parece increíble, que en el mundo, cuando se está destruyendo, porque Evangelion tiene un trasfondo religioso, conceptual de ángeles, de lo bíblico, de deidades. La catástrofe. Todo el mundo se convierte en un mismo material, que es un líquido naranja. Y todo se volvió un líquido naranja. Y yo digo, o sea, me llamó mucho la atención porque yo antes de conocer este concepto del dios de Spinoza, lo vi y dije, a mí se me asemeja mucho a lo que yo creo que es Dios. O sea, para mí Dios es todo lo que existe. Me explico. Todo lo material. Y luego me presentan esta versión del dios de Spinoza, donde él propone, bajo un pensamiento científico, basado en un único ancestro común, que se dio después de la teoría del Big Bang, que todavía no sabe cómo se originó el Big Bang, que es que todos compartimos un porcentaje de ADN con todo lo material. Por ejemplo, tú y yo compartimos un porcentaje de ADN bastante parecido. Y con ese teléfono compartimos un 2% de ADN. Pero todo está, o sea, todo tiene un único ancestro común, que se llama LUCA, las siglas, que no sé cómo se traduce en inglés todavía. Pero la cuestión aquí es que él propone que Dios es un líquido naranja, no líquido naranja, una sustancia. Una sustancia así que está básicamente en todo. Y la verdad me voló a la cabeza porque es una manera de verte deshumanizado, por así decirlo. Porque el humano en un punto llegó y dijo yo soy el ser superior, me vale madre todo lo demás, porque yo voy a... Ajá, sí, se agrandó y dejó de ver que todo es parte de uno. Se creyó Dios. Ándale. Esa es la palabra. Eso es a veces en lo que caemos, carnal, por la malinterpretación también. Eso de creernos más de lo que somos, por la malinterpretación de escrituras y todo eso. Me gustó eso que dijiste, la verdad no estaba tan enterado de eso. No sé si ya en algún momento había escuchado de eso, de que algunas cosas como que sí, como eso de que todas las materias, que todos tenemos eso. Y yo, ¿sabes en dónde yo reflejo eso? A mi manera de ver la religión y de ver el mundo. Polvo eres, polvo te convertirás. Entonces, carnal, todo surge de la tierra, güey. Por más plástico, por más transformado que esté el vidrio, en realidad lo transformaron de materia, bro. Y yo no creo en vidas pasadas. Yo no creo en eso, como en otras religiones. Y respeto las... Respeto que tú creas en eso. Las creencias, pues. Y respeto macizo que te haya volado la cabeza y que te haya hecho sentir conexión eso, porque a fin de cuentas eso es conexión. Y a eso es a lo que yo me refiero cuando no creo en vidas pasadas. Mis ancestros tuvieron vidas pasadas. Yo la primera vez que sentí esa fuerza fue cuando ya mi abuela en paz descanse, que fue la mujer que a mí me crió un gran tiempo de mi infancia, porque mi mamá tenía que trabajar y se fue a la ciudad y yo me quedé viviendo en el campo con mi abuela. Entonces, me convertí en el nieto consentido, de la nana. Sí, güey. Y me brindó mucho conocimiento y muchas historias que siento yo que no se las pudo contar ni a mi mamá ni a mis tías más grandes, porque estaba muy enfocada y muy preocupada en trabajo, en sacarlas adelante, en sus necesidades ahí en ese momento. Sí. Y no tenía la libertad y el tiempo libre como lo tenía conmigo de que cuando ya era una ancianita, ya su único trabajo es estar sentadita ahí, vendía coquitas. Observando ahí. Sí, porque le gustaba la actividad de coquitas y dulces. Y bien, le gustaba estar bien activa. Y yo me quería ir con ella y cuando se fue, es mi pérdida más grande. Es la pérdida más grande que he tenido porque fue como perder a mi madre también, pues, que Dios, guárdeme. No sé, o sea, pero a mi otra mamá, así todo como... Te espieras. Sí, pero tocamos algo. Ahí está. Y te digo, carnal, cuando la primera vez que sentí esa conexión que te digo, fue una vez que, pues, la estaba extrañando macizo y allá no estaba y ya había pasado, creo que un año, un año y medio o hasta dos de su partida. Y me empecé a ver las manos, carnal. Y me quedé ido viéndome las manos. Ido, ido, ido. Porque estaba viendo las manos de mi abuela, bro. Así las tenía mi nana, dije. Y yo no me había dado cuenta porque vas creciendo y la piel se te va haciendo así. Sí, pues ya más... Se va moldeando. Más chorita y más, ¿sabes cómo? Como de viejillo. Pues en algún momento voy a tener bien marcadas todas estas fibras, como ella. Y yo me acuerdo que le tentaba así las fibras. Se te va marcando más la fibra, pues. Las líneas, así las líneas conforme... Sí, si estás arrugando, pues... Eso, las arrugas. Y me di cuenta que yo también ya me estaba arrugando. Ya tengo 29 años, ya voy a cumplir 30. Y luego con la vida recio que hemos llevado, la llevamos a vivir el dos por uno. Entonces, vi en mis manos, vi a mi abuela, sentí su amor, su esencia en mí, en nuestra religión. Tú ya no puedes hablar. Un ser que ya se fue ya no se puede comunicar contigo. Él ya está descansando. Por eso es esta frase tan icónica que es, descanse en paz. Que le estamos dando lata a los que ya se fueron, pidiéndoles que nos cuiden. Suficiente con lo que nos cuidaron aquí o con lo que nos dieron aquí. O sufriendo más por ellos aquí ya que partieron. Y entiendo mucho, carnal, que muchos se agarren, por ejemplo, de gente también cuando se van jóvenes. Es muy diferente porque ahí los agarran de ángeles. Se convierte en mi ángel, dicen, en un ángel guardián. Y yo he tenido la pérdida de amigos jóvenes también. Pero yo no les encargo esa misión. O sea, ¿cómo le voy a pedir a alguien que probablemente hasta su alma todavía ande por ahí penando de lo que sufrió aquí? Que todavía no esté descansando en paz. De la manera en que se fueron. Y tú ya le estás dando chamba. Pues sí. Es lo que no quería. Por eso descansen en paz. Y ángeles, todos tenemos ángeles, ángeles guardianes. Y hay ángeles en la tierra, personas que se les nota lo angelical, carnal. Hay veces que en mujeres ves esa divinidad, esa conexión con Dios. También esa... Cuando sientes esa conexión de los ojos, que cierras los ojos y todavía la cabeza, también sientes que se unen así. Y... Sí, es que cosas... O sea, una de las cosas que a mí también me gustan es que el cielo es la tierra, güey. Está bonito. Porque aquí tenemos todo lo que está reflejado, ¿no? Ajá, por eso te digo. O sea, todos los reflejos bíblicos están basados en... Es que la Biblia también, yo creo que es un libro que se presta mucho a interpretar. Sí, carnal. O sea, y muchas personas yo creo que lo ven como un... un... algo que ya está fijo que nadie puede salirse de aquí. Me explico. Por ejemplo, mis padres, cuando ya es... No sé cómo se llama... Cuando no puedes comer carne. Hay un periodo del año que no puedes comer carne. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pueden Semana Santa por ahí. Y mis papás lo... Porque yo también soy católico. ¿Lo practican? No, la verdad no. Pero ellos me hacían una observación una vez cuando estaba más pequeño de que, oye, para mí comer carne es simplemente no meterte con nadie, no andar de chismoso, no estar tirando mierda, por así decirlo, en vez de comer carne literal. Ah, ok. Y ahí fue cuando me creó el chip de oye, pues... Ah, qué chido. A lo mejor... Lo ven de otra forma. Ajá, a lo mejor. Y esto es un manual con herramientas, con historias que te permiten reflejarte en cierta instancia de tu vida para poder saber qué decisiones tomar para tu propio bien, ¿no? No como un libro que te diga, aquí está, esto tienes que hacer y ya. Reglamento. Ajá, un reglamento. Y en parte eso que dices también, a nuestra casa nos enseñaron a ver qué es una palabra viva, carnal. Y que la Biblia, también así como la historia, la traducen mal y hay cosas que no están... Cabroncísimo. Que no están bien traducidas. Cabroncísimo. O sea, la buena versión de la Biblia ¿cuál es para empezar? No sé, no sabría decirte. Ya se perdió el tiempo. Por eso yo creo más en una palabra viva, pues. Y que Dios está en nosotros donde estén dos o tres que en mí creen ahí estaré. Dice también. Hay cosas muy bonitas de la palabra que también nos llenan de esperanza, nos llenan de fuerza y a muchas personas les han ayudado. Y creo que la fe en realidad es lo más poderoso que tiene el ser humano. Es la... Es el motor. En cualquier cosa, la neta. En cualquier cosa, exactamente. En cualquier cosa. Porque es la que mueve... Es lo que te impulsa a salir adelante o a seguir haciendo lo que tienes que hacer. Como dicen, mueve montañas la fe. Mueve montañas. Y también por eso la versión de Dios que te comento de líquido naranja es Dios. Porque bíblicamente está siempre omnipresente. Es omnipotente. Entonces, engloba el concepto, ¿no? De que Dios es todo, pues. Sí. Dios soy yo. Dios eres tú. Dios es todo lo que estamos viendo. Y, o sea, una recomendación para las personas ahí que se quieran ya para también salirnos un poquito de eso. Para entrar a los vicios. Sí, para entrar a la salud. Para entrar al infierno. Todo lo... La neta. A los pecados. O a mí, o en la experiencia mía. Lo que me ayuda a acercarme a Dios es estar en contacto con la naturaleza. A veces. Me funciona. La mayoría del tiempo me funciona. Por eso me encanta volver al campo también. Por eso me encanta ir a la playa. El mar o la inmensidad. O sea, tú vas a... Tú vas a... Viajas y hablas con Dios, por así decirlo. Sí, yo me subo al avión y... Y empiezo a platicar con Dios. Sí, Diosito. Ahí sentadito, Diosito. Te encargo. A veces que uno se le olvida. O me voy a echar el taco a la boca y ya que estoy comiendo dejo de pegar la mordida y es como que... Ok, ya no estoy masticando pero te estoy agradeciendo. Te estoy agradeciendo a las personas que hacen posible que llegue el alimento a mí porque es un trabajo, carnal. Es... Ya cuando aprendes a ver eso, a ver qué hay el trasfondo detrás de esta cerveza que te llegó. Sí, a ver que cada... Hubo... Pieza del proceso es fundamental. Hubo agrónomos, hubo ingenieros, hubo gente trabajando del campo que trabaja los tractores, que corta la... Donde sacan la malta. Hubo gente metida en el laboratorio haciendo las mezclas. El diseño del logo y la copa, el envase. La gente que diseñó todas las máquinas también. O sea, hay un trasfondo de mucha gente que hace que sucedan las cosas, que llegue a ti el alimento, el agua, la bebida y se me hace que... Es bonito agradecerles, tirar una pequeña bendición pues de que Dios bendice estos alimentos y bendice a las personas que hacen posible que llegue a mi mesa, que hacen posible mi trabajo. Y también es una manera de traerte a la tierra de que cada trabajo es indispensable y ni uno es mejor que otro. Porque si se da mucho la cuestión esta de que oye, ¿a qué te dedicas? Sí, exacto. Y tú sabes que en cuanto respondas ya van a ponerte en un estandarte de bien o malo o un ranking de carreras universitarias o de cosas que tienes que hacer dependiendo de cuánto dinero ganas. Y es como que güey, ¿qué te importa? ¿Qué hago? ¿Sabes? Si yo estoy feliz con lo que hago y estoy haciéndole un bien al mundo, ¿qué problema tendría que tener el que tú no aceptes quién soy? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto ganas? O sea, ¿qué importancia tiene? De ahí ya te quieren decir quién eres. Ajá. Como el meme este del vato que se atiraba en la calle que dice, ah, mira, si no estuve de estar como él y le dice, eh, güey, soy ingeniero tech. Nomás para que paren ojo ahí los que estén bien esto. Gracias a Dios, en algún momento, uy, no digo que he hecho millones con la música, pero me da para vivir la música, me da para pasarla bien, para de repente, como dice mi mamá, tú disfruta, chulo, y darme mis lujos y comer en restaurantes finos o estar en los lugares finos donde uno no creías que fuera posible llegar, pero también en un punto, carnal, me ha pasado en tantos años de esto, esto también es abrirme un poquito de que tienes dinero, tienes bebidas si quieres, tienes marihuana, tienes todos los poderes, pero no tienes a una persona con quien compartirlo, porque estás allá en otra ciudad bien lejos, y todos los compas que trabajan contigo ya se fueron a dormir porque ya están cansados y tú te quedaste bien prendido y no te sirve de nada tener dinero, no te sirve de nada tener todas esas cosas, pues si no tienes esa paz y esa calma, esa satisfacción de estar bien y de estar con las gentes que también te hacen sentir bien, no sirve de nada, pues por eso ahí fue donde yo entendí la verdad cuando dicen el dinero no sirve de nada, porque en ese momento no podía salirme como loco del hotel y decir, me voy a ir con mi mamá porque me agüité y me voy a ir a darle un abrazo y a ver, agarro un avión ahorita a las 3 de la mañana y... No, no se puede. Sí, Lola también con el que trajo el del medio maratón con un maratonista que a mí me llamaba la atención porque hay gente que se dedica solo a correr maratones por toda su vida y se la pasa de viaje y solo... Ajá, y de eso gana y gana muy bien, la neta. Pero o sea, ¿cómo te imaginas tú hacer un desgaste físico a esas alturas tan constantemente y llegar a la meta y no tener con quién compartirlo? Ah. O sea, imagínate, en el éxtasis de que tu cuerpo está al límite, llegas a la meta... En tu mejor momento de tu vida. Es el mejor momento de tu vida hasta ahí, güey. O sea, así me pasó a mí también literalmente. Estaban en... Yo ahí... Cada que te bajas del escenario y que te va bien, te sientes que es el mejor momento de tu vida porque no sabes si vas a tener... Nuestro trabajo es bien bonito, bien chilo y bien fructuoso, carnal. Sí, da machín la música a dos, tres, güey. El buki no cobra dos pesos por ir a tocar, ¿sabes? Pero es el buki. Exactamente, tú lo dijiste. Es el señorón de señorones de la composición, de la interpretación de toda Latinoamérica e Iberoamérica. Y el deporte también es así, carnal. Es poderosísimo, machín. Mueve masas, güey. Y si no me crees, métete al Instagram y fíjate quiénes son los que más tienen seguidores en el mundo. Sí, güey. Son los deportistas y son los artistas. Spoiler. Sí, o sea, sin pelos en la lengua, bro. Los futbolistas mueven masas, los deportistas mueven masas, son orgullo de la nación, orgullo de la ciudad, orgullo del estado, representan. Pero hay un sacrificio enorme, como dices tú, que es el trasfondo, que es lo que no vemos tan bien. No nos damos cuenta y les echamos cuando no dan el resultado. Pero sí, y no nos ponemos a pensar en ese trasfondo. Y lo mismo es para los artistas. No nos ponemos a pensar en qué está pasando en la vida de mi artista favorito. ¿Por qué cambió? ¿Por qué ya no hace la música como antes? ¿Por qué ya no sube tantas historias como antes? Porque nos pasan cosas, estamos expuestos a eso que te digo, ese filo que te digo que tiene la fama, que tiene el éxito también. Y por eso a lo mejor muchos también se pierden, porque no hay a qué hacer con esta necesidad de compartir y que no tengan. Y también a veces a algunos nos falta ser más inteligentes como para poder involucrar más a nuestra gente en nuestro éxito. Porque hay gente que lo logra, como mi carnalito Santa Fe, pero le costó su sacrificio llegar hasta este punto donde está ahorita de poder involucrar a traer un equipo de 30, 40, 50 personas con él. Mi carnalito Davo, que le costó esfuerzo, le sigue costando carnal. Yo a veces, eso es algo que yo disfruto de ser el amigo de los famosos y no el famoso, porque soy amigo de muchos famosos, bro, y me ha tocado camarear a muchos famosos y poder decir, ese vato es mi compa y si lo veo, me va a camarear. Y darme cuenta cómo ellos pierden la vida social, el lujo que es andar por la calle sin que nadie te persiga, sin que ningún carro extraño se pare. Tranquil, sin sentir que estás observado, ¿no? Sí, sin sentirte que te están grabando 24, 7, ¿sabes? De que tienes que actuar bien siempre. Pues la neta, yo me paseo bien a gusto por todo el país y cuando me piden una foto, cuando alguien reconoce mi trabajo, es súper bien, se siente y ellos también, eso lo sientes en un principio. Yo lo he sentido desde que empecé, de hace 14 años, sentí el reconocimiento de que te tomen fotos, de que te pidan un autógrafo y eso, te vas a sentir bien. Es una adrenalina. te vas a sentir muy bien y ahí vas, te vas envolviendo, te vas envolviendo y ya cuando se vuelve rutina, la rutina lenta pero segura todo arruina. Sí, hay mucha gente que le tira mierda a José Madero porque no sé si viste un video donde le dan un beso. He compartido escenario, hemos compartido escenario, o sea, no al mismo tiempo de estar en el escenario que él, pero he estado en festivales donde está él, pues, y el morro se ve que es un morro tranquilo, pero te cansas, bro. Sí, imagínate estar, güey, en una, o sea, firmando autógrafos y que de repente uno tras otro besos que tú no quieres, güey. Sí, carnal, pero la neta, eso, eso es lo que él, él fue víctima de él mismo, pues, y por eso la misma gente se lo comió, porque eres víctima de ti mismo, tú querías eso y ya que lo tienes, te das cuenta que no lo querías tanto como creías que lo querías, porque te puedo asegurar que Pepe Madero, que Michael Jackson soñaba en grande, bro. Sí. Soñaba con sentirse admirado como soñamos los artistas, soñamos con sentirnos reconocidos, ojo, yo no busco fama, reconocimiento, éxito, es diferente para mí, éxito, la fama es efímera, la fama, porque hay mala fama y hay buena fama y dice un camarada, la fama buena o mala sirve porque es fama y están hablando de ti y de cierto modo tienes razón y si no me crees, pregúntale a dos, tres de la industria que hablan mal de ellos y ahí siguen generando y generan hasta más, yo creo, cuando hablan mal de ellos. Es negocio también. No hay publicidad mala. No, no hay publicidad, exacto, esa es la frase, no hay publicidad mala, pero yo por eso admiro al Buki, o sea, pocas veces he visto cosas negativas del Buki, o Yankee, o Yankee, hace mucho sacaron un video de que era gay y que no sé qué, pero ya después se desmintió, no, no es él, es un video falso. Igual, o sea, ¿qué problema tiene? ¿Y qué problema? Igual en ese entonces pues estaba todavía acá. Pero, o sea, si es problema porque la gente se sentiría ofendida de que, ah, me estás vendiendo que eres un machote y resulta que eres gay. O sea, si se ofende a alguno como me vendiste gato por liebre, pues, como alguna gente se agüitó con Ricky Martin, no sé, con Pablo Alborán también. Pero es culpa de las personas. Es culpa de las personas porque esperas algo, eso es lo que le pasa. Idealizas a las artistas. Y esperas más de quien no deberías de esperar más. Por eso la frase mucha de no conozcas a tus ídolos. Porque tienes una idea tú de todo lo que has consumido de él, que ya lo tienes acá arriba, pero no te das cuenta de que es un humano igual como tú, pues siendo su chamba, ¿no? Y comete sus errores y puede que ese día que tú lo conozcas haya tenido un mal día y no esté en su mejor momento o no esté bien de aquí o no se sienta bien espiritualmente en su fondo, en su sed. ¿Y te tocó? No te vas a llevar la mejor versión, pues. Y, por ejemplo, también me ha tocado, carnal, te voy a contar una anécdota. Me ha tocado sentir el respeto de una de las personas que más admiras, con la que creciste escuchando, Rubén Albarrán de Café Tacuba. Me pasó algo bien bonito con él en Hermosillo. Yo fui a verlo, obviamente sabía que él iba a estar, él se iba a presentar con un show de DJ y ellos apoyan mucho la comunidad de Los Seris, una comunidad indígena y yo me empecé a involucrar en ese rollo por mi carnalito Isaac e Isaac fue para allá. Isaac nos conectó con Rocco Pachucote. Rocco Pachucote pues es una institución, es una leyenda de la maldita vecindad, es una leyenda del rock en toda Latinoamérica, toda la música iberoamericana y Isaac, con su talento, consiguió este feat y me invitó al feed, o sea, soy parte, todavía no ha salido, te estoy spoileando algo que no sé cuándo va a salir esto, pero a lo mejor va a salir primero esto que la canción, porque no hemos grabado el video, no, no pasa nada, no hemos grabado el video, pero pues a fin de cuentas es publicidad, estoy haciendo publicidad, algo que va a pasar porque la canción ya la tenemos grabada. hoy, me están hablando, ahí mi alarma. Ahí está enfrente. Ya tapeo, plebecito de noche. Sí, ya quítanme la... Digo, el juego de manzanita. La manzanita. ¿Qué te estaba diciendo, carnal? La rola, la rola esta que grabaste con uno de tus ídolos. Uno de ellos, no, no, con Rubén, o sea, me tocó coincidir, conocerlo, el conocerlo, el sentir el respeto, eso que te digo. Allá en la... Y con Rocco sí es tener el feed, bro, o sea, eso es algo de lo más grande que me ha pasado en la música, tener una canción con alguien que tú creciste escuchando, que te gustan sus canciones, alguien que admiras, que respetas y lo que te digo que me pasó con Rubén fue bien bonito porque, haz de cuenta nosotros llegamos al evento y no íbamos a cantar el evento que ellos tenían pero llegamos bien tempranito, yo no me quería perder nada bro, porque quería a ambos conocerlos, a uno porque ya tengo la canción, teníamos la canción grabada con él y al otro porque es de las personas que yo más admiro aunque muchos dicen, no, a mí no me gusta como canta el de Café Tacuba sí, pero creas o no, hizo un movimiento, o sea es un antes y un después de Café Tacuba es una leyenda bro, es una leyenda viviente esos dos son leyendas vivientes, es como el elote me dijo, oye pues no somos raperos, el elote es una leyenda mi carnal, no somos raperos, no somos músicos pero tenemos este gremio que hicimos un movimiento a raíz de y de hecho es un movimiento que cabe agregar que el movimiento del elote llega hasta Obregón y está muy involucrado en Obregón antes del internet llegó a ser viral en toda la nación y llegó a salir en revista de un alto calibre estadounidense en el género, la del rap él la tenía bien clara bro y muchos años y un trabajo y una inteligencia muy dura a la hora de hacer canciones él estaba adelantado en mi ciudad estaba el flow en mi ciudad, mi ciudad es la ciudad del flow están los reyes de la lírica vamos a W, gente con mucho flow pero que vengo a cantarle mucho flow, mucha velocidad mucho flow muy bonito pero el elote tenía las barras las frases y el trasfondo la manera de hacerlo la colaboración y la inteligencia de ser esto que te digo periodista de la calle un narrador perfecto del libro de la calle de la vida de la calle narra a la perfección la calle ah y te digo ya para concluir con aquello de que también conocer leyendas por ejemplo también camarear con el elote es una leyenda y camarearlo algo bello sí güey el mejor episodio algo bello no la neta no me ha tocado estar fuera pero cuando vino aquí el programa yo dije no mames respeto y admiración me aventé dos horas con él buenísimo increíble yo lo sigo escuchando y sigo escuchando las rolas del 2000 y camaleones y todo eso yo me traumé con la rola de yo soy en la de camaleones porque dije yo soy así güey repito me pasa muy rara vez para mí una artista que tenga como que el filtro mío para que realmente conecte yo con un grupo con un artista es que pueda echarme un disco completo completo exacto y me deje con ganas de escucharlo otra vez que puedes correr algo y que digas tú ah lo quiero volver a escuchar esos son los verdaderos buena esa porque ya la gente ya no escucha discos déjame decirte pero yo soy bien asqueroso y así escucho un disco así en repeat unos tres meses también del disco me enamoro y cuando me enamoro de algo no lo quiero quitar y eso pocas personas lo tienen y el elote lo tiene a sobra se le sale por los poros escucharlo y escucharlo eso está bien bien chilo ah nomás para cerrar con lo del Rubén en ese evento ya elote chilo carnal te gustó no no que escuchen chilo elote nos vemos a la próxima dos por uno ya sabes donde encontrarme carnalito pero si recomendación igual wey en línea 16 cuando fue el lote ya para cerrar se rifó vayan a checar todo el contenido la verdad una chingona me he puesto machín con el fiesta he estado conviviendo con el y conocer la persona también saber que tiene una cura bien chila o sea saca muy inteligente una cura inteligente también pero de calle inteligente en la calle bro inteligencia es el licenciado en la calle trae licenciatura y maestría y posgrado y doctorado en la calle este carnal y se la sabe todas mi carnalito y así son estos vatos que te estoy platicando Rocco Pachucote Rubén Albarrán son leyendas de 30 años en la música te gusta carreras de 30 años y carreras bien hechas bien hechas hay gente que a lo mejor tiene 30 años pero pues no también manteniéndose ahí manteniéndose sin sabes en esa escena que es de ellos que es del rock alternativo y de la música alternativa que se ha ido en decadencia también y mantenerte está muy cabrón pero sigue siendo ellos la decadencia a ellos yo creo que no no creo que les haya afectado tanto porque ellos son de festivales de tocar fuera en otros países de que si tú andas allá en Alemania en Australia no sé y va a tocar Café Tacuba no más por ser Café Tacuba vas a ir y tienes un amigo mexicano y el amigo mexicano también nos va a invitar porque lo que decíamos ahorita tener con quien compartir algo es más reconfortante que otras cosas que irte solo pues al concierto entonces aunque no te guste Café Tacuba tú sabes que hay gente ahí te vas a pasar chilo y va a apoyar si pues ya sabes Franco Escamilla cuando hizo su primera gira mundial que fue a Japón así la trozó pues imagínate en Japón carnal eso es otro rollo mi respeto para ese bro la neta si en Japón la gente que es latina pues decía pues vamos a juntarnos y vamos a ver Franco Escamilla porque va a venir a Japón y te digo lo de Rubén y el poder de la música ya va a concluir pero tiene un poder enorme la música bro un poder de conexión de eso es lo que les quiero hablar y perdón que te corte un poquito el rollo pero quiero cerrar con eso para que se entienda el poder de la música y la conexión que hay en ella como te digo llegamos temprano al evento y nos tocó ver que se estaban repitiendo los shows o sea vimos shows y al ratillo los empezaron a volver a repetir porque la gente empezó a llegar tarde y una persona de que iba a dar show de ahí de la de la comunidad indígena se había enfermado y no podía cantar ok y entonces yo le pedí quebrada y una de las organizadoras le dije vengo con este compa representan las culturas indígenas no nos podríamos aventar en un palomazo y como sea le digo ya vi que están repitiendo los mismos los mismos de estos le dije no sé si hay gachanza déjame platicar ahí con el organizador Simón útala que sos todo le dije vamos ahí el roco no había llegado ni el roco ni el rubén no los habíamos visto no habían llegado al evento el evento era chico en un barcillo de ir hermosillo en un bar no recuerdo cómo se llama el nombre el bar pero un bar pequeño al aire libre así con techo estaba muy bonito todo porque es de las comunidades indígenas y andaban ahí con como la salvia seri que ellos le llaman esparciéndola entre el público creo que no no se aceptaban menores creo por algo así o sea no te pones bien loco bro pero te relajas el olorcito ese te relaja pues es como un incienso de ellos es un incienso y andaba así una muchacha por ahí gente estaba bien bonito todo estábamos sintiendo la vibra esa conexión que te digo que tiene lo ancestral porque son cosas ancestrales y es música ancestral danzas ancestrales también que se van presentando de generación en generación ¿puede contestarnos? es que vamos a ver muy acá pero es mi publicista tengo que hacer entrevistas así estoy trabajando machine publicidad entonces lo voy a contestar de volada nomás un segundo gracias a dios tenemos un buen equipo de trabajo que se preocupa por uno eso es algo que yo agradezco de mi disquera de mi editora así suena de mi manager Dani de la libertad creativa y que se preocupe por uno que quieran hacerlo crecer si mencionan mucho eso que la libertad creativa es lo primordial para que te puedas hacer lo que tú quieras que lo hagas relajado ah y ya para concluir eso la estés avareando y pasan cosas y nomás no llego al meollo al poder al poder al poder de la conexión de la musical dios como dios carnal como te ofrece vivir esas cosas que no te imaginas eso es lo más bonito que pueda pasarte en la vida cuando vives cosas que no te imaginas que puedas vivir y eso nos pasó o sea nosotros no íbamos a cantar allá al evento íbamos con la onda de fans pues de conocer estos datos de camarear al roco o sea el Isaac ya tenía palabreo al roco hicimos la canción y ni siquiera lo conocíamos en persona por el poder del internet y el poder de la música el Isaac le gustó el proyecto al vato le gustó se montó hicimos la música empezaron a grabar unas trompetas por allá no sé dónde otras sabes ahora con el internet cómo grabas las cosas por separado se envían secuencias y ya se hace algo muy bonito y qué loco que ahora sí sea pues la música bro a través es digital pues análogo digital y entonces ya íbamos con esa viada al evento nos dan la oportunidad de cantar salimos por la guitarra al carro de Isaac y salimos ahí como que a agarrar aire a prepararte para decir que vamos a tirar pues una rola me dieron chance una rola una rola bro pues cuál no pues la más prendida le dije yo hay que tirar el coyote que es la rola que tenemos con el roco pero era nomás con la guitarra pues ahí la otra rola ya está grabada bien perrón con batería bajo guitarra eléctrica trompeta todo el sabor machín saxofón todo lo algo bello que la vayan esperando a la gente que le gusta la música ska aquí en Mochis hay una gran movida de música ska de música alternativa de rock entonces esa rola va a ser clave en nuestras vidas y si Dios lo permite que se grabe el video y todo eso más todavía porque va a ser canción y video con una leyenda como lo es el roco le tenemos fe en que eso se dé estamos ahí planeándolo tú sabes es difícil juntar a tres personas que tienen sus tiempos diferentes sus oficios y también a una leyenda que una leyenda esté para ti que gracias a Dios ya estuvo para nosotros puesto al grabar mandarnos las voces eso para mí ya vale más que todo y en este evento que te digo antes de subirnos a cantar nos salimos ahí como te digo y vimos a un morro que ya había cantado en la esquina con su guitarra el morro ya había cantado en el escenario pero allá afuera se salió del evento y en la esquina en la calle cantando con la guitarra no 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 era de noche él cantando porque le gusta cantar a Fabricio le mando un abrazo a mi carnalito Fabricio de la comunidad seri en ese momento no lo conocíamos pero ya lo habíamos visto en el escenario y dijo el Isaac le voy a pedir una púal acá a ver si me hace el paro y resulta que el Fabricio estaba cantando y estaba una morra ya mayor ahí con él una señora ya grande y vi que estaba fumando y dos por uno dije te le pides la púal y yo voy calmo los nervios ahí dije y llegué y sí y pues me puse ahí y empecé a cantar con el Fabricio mientras el Isaac afinaba la guitarra y ahí estaba haciendo sus detalles ya yo ya estaba ahí con el Fabricio ese que no lo conocía porque estaba cantando canciones muy bonitas como a mí me volvió loco tu forma de ser sí y oh yo no sé canciones de los Zapson así el morro Fabricio cantando eso y luego de repente empezó a cantar esa era cantamos esas dos primero y ahí en la esquinita pero la fuerita del evento y de ahí empezó a cantar tragos de amargo licor clave en este rincón tragos de amargo licor y en eso el Isaac ya se nos había acoplado que es mi carnalito también que también canta bien hermoso ya se nos había acoplado entonces ya estábamos allá tres voces cantando en la esquina y el Isaac lo tenía así en frente de mí así como estás ahí y yo estaba de espaldas al evento al edificio y me dice el Isaac me hace así una cara de así de sorprendido de mira para atrás me dice y volteo para atrás carnal y está Rubén Albarrán acá diciéndole como échenle así como echándonos porras carnal desde el otro lado de la ventana así pues de adentro del edificio él estaba ahí como que en un espacio donde los como el backstage pues de ellos que en realidad pudo haber sido una oficinita de ahí del bar no sé qué sería y verlo carnal que tú la persona que más admiras te está echando porras bro una de las personas o sea no la persona que más admiro es mi mamá retiro la vida pero uno de los artistas sí uno de los artistas a mí no gusta llamarles ídolos yo no como dice en la Biblia los ídolos no tienen poder y a veces te pasa eso de que haces muy grande a alguien y eso puede ser dañino tanto para tu salud como para la persona que lo estás tratando de idolatralizar sí pero o sea socialmente la palabra ídolo es como que está ahí pues está arriba el estándar está más alto todavía pero o sea ese personaje con el que tú creciste que admiras que le tienes un profundo respeto y cariño a su música y amor y te ha acompañado desde tu infancia yo me gastaba un peso carnal en la rocola del campo porque allá ponías la música en una rocola en la tienda feriabas me feriabas de peso para jugar a maquinitas y para echarle la rocola a la rolita que te gustaba yo ponía como te extraño de Café Tacuba o la chilanga banda de Café Tacuba con un pesito ponías tu rolita y cuando iba el maquinero y dejaba créditos en las maquinitas y créditos en la rocola pues era el mejor día de tu vida y tenías suerte de que te haya tocado estar en la tienda en la tienda del maquinero porque dejaba juegos gratis y música gratis ahí para poner entonces imagínate eso todo lo que sentí bro todo lo que sentí justo para antes de subirme a cantar o sea si todavía me acuerdo y me vuelven a dar ganas de llorar bro lloré de felicidad lloré de felicidad verdaderamente porque para mí eso es un mayor logro y ni siquiera estaba cantando una canción mía ni siquiera estaba como tú dirías no lo estaba haciendo forzado pues sí o sea no era formal pues no era simplemente un botanero y no lo estábamos haciendo por aparentar ajá por por llamar la atención lo estábamos haciendo de corazón porque amamos la música porque amamos estar cantando amamos el sonido que produce una guitarra las cuerdas que te hacen sufrir te hacen sentir que te hacen vibrar amamos eso y esa conexión infinita que tiene la música por eso te digo el poder de la música es infinito y si tú le pones corazón le pones amor a esa música no va solamente Dios va a poder parar esa música y pararte a ti en cualquier cosa que hagas sí 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 nada de eso sí o sea me hace mucho ¿cómo se dice? o sea lo asemejo mucho a algo que platicó aquí el RDGO que es un freestyler ya de tal internacional cura que está empezando a sacar sus propuestas musicales ¿no? y que dice que yo le ponía esta narrativa de que oye güey pues tú qué opinas de la gente que solamente compra un beat y lo pone de fondo y empieza a hacerlo por encima y yo siento que ya ahí queda pues o sea no hay esa interacción de yo estoy metido en todo el proceso de mi rola yo no estoy metiéndole más que la letra no metes cuchara en el beat no sabes no o sea o a veces sí te dan libertad creativa los productores pero a veces nomás te dan el churro y tú échale encima del churro sí pues o sea a mí se me hace como un poco frío pues y es lo que me decía el de que oye pues yo siento que a mucha raza ahorita le falta que sienta lo que está haciendo ándale y en ese sentido me interesa tu opinión acerca de eso porque tú tú haces tus proyectos orgánicos tú sientes que hay una diferencia en lo orgánico y en lo análogo en lo digital a la hora de crear o crees que puedas combinarlos o crees que la la industria misma te impulse a no ser tan orgánico qué cura que mencionas eso porque nuestra música es orgánica y digital y aunque a veces el beat sea totalmente digital nuestra manera de escribir es orgánica y nuestra manera de cantar es natural o tratamos de que así sea entonces hacemos una fusión ¿tienes tiempo? hacemos una fusión de ambas ¿tienes tiempo? a todo bien hacemos una fusión de ambas ahí ya sé que nos hemos alargado un poquito no 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 o sea yo le preguntaba por él pues por mí por mí si ahora sí tiene que ir te está esperando el nilo venir a ensayarlo sí o sea yo siento que ¿tienes ensayo o qué? no ah ok porque yo te digo que yo la verdad no conecto tanto con la música que no tiene un una algo pues algo que me haga sentir que hay algo orgánico detrás lo explico o sea no necesariamente te estoy pidiendo a alguien que tenga trova te gusta la música que tiene instrumentos sabes que tiene algo natural o algo orgánico como dices tú instrumentos reales un beat hecho a voz por ejemplo Michael Jackson no tocaba muchos instrumentos pero él era el soundtrack ¿estás de acuerdo? Kendrick Lamar también tiene rolas sí wey Kendrick Lamar tiene rolas donde él es más batería que el beat sí y te quedas tú ahí se ve la calidad del orgánico a pesar de no ser un instrumento me explico a lo que me refiero ¿cómo lo ves tú en ese sentido y cómo lo haces en tu música? pues mencionaste a dos que admiro mucho a dos que al Kendrick que respeto mucho que su talento es es por favor a producción a producción ya nos quedamos sin contenido ya murió el contenido era por si quieras de comparto para eso es la vida compartía la vida ¿sabes más? dijo Coca-Cola no se alcanza a ver en la cámara pero ahí va a salir saludcito calidad si la neta Kendrick Lamar es uno de hecho desde que vino el Hotel Bárbaro me empecé a escuchar o a empapar del rap y conecté con él porque antes yo tenía la idea cuando empezó Eminem con todo este porque yo creo que Eminem fue como una como una pieza de intercambio para Latinoamérica de exponer con su película lo que era el rap un antes y un después que no estoy diciendo que él sea al máximo sino que para mí su película es Marco y su rap su música es buenísima es un monstruo es un monstruo entonces yo tenía esta concepción del rap y está con nuestro monstruo que es Dr. Dre respaldando no pues ya olvídate bro yo veía yo veía el rap como un género que era lo que tú decías un sabes un representante de la calle un justiciero muchas veces un género que tiene mucha energía que tiene mucho trasfondo que no puedes escuchar y no sentir nada pues pero yo nunca tenía yo nunca había conectado al grado de lo que te decía ahorita de escuchar un disco entero ajá a lo mejor a lo mejor era muy joven para entender el contexto y ahora que y ahora que escuché el Hotel Bárbaro nomás por curiosidad porque vino al programa y para empaparme un poco de lo que era él un poco como pensaba me envolví en su en su disco Camaleones y empecé a explorar esa rama con Tyler The Creator después y llegué al radio Hotel The Creator de Spotify y dije bueno vamos a darnos un chapuzón por todo el gremio de Tyler The Creator que pues es Frank Ocean creen de reclamar muchos raperos Playboy Cardi que ahora no he conectado con Playboy Cardi pero sabes a quién te recomiendo ahí en esa lista les recomiendo a todos que incluyan a J. Cole J. Cole J. Cole de hecho creo que Tino el pingüino creo que es un un gran admirador de J. Cole ok este vato el J. Cole es brutal también un gran chivo de las barras de la música como la hacen ese lado orgánico que mencionas tú también pues hace como R&B también porque canta tiene su lado cantadito pero en realidad no es un super cantante tiene buena voz pero en realidad canta con flow es como le da mucho flow tiene mucho flow y sus barras para la gente traduzca traduce si te interesa el rap traduce las barras de los vatos que la están trozando que están reventando creo yo creo que es la música más sana que hay ahorita dentro de lo pegado de ellos Kendrick y me refiero a sana de que a poco la otra música es dañina o que pues no que sea dañina pero la música es un excelente programador de mentes es un excelente si o sea es reggaetón de niño te enseñan las tablas cantando de niño te enseñan a aprender cantando y de grande sigues aprendiendo de la vida cantando y sigues aprendiendo cosas cantando y sigues aprendiendo a sacar tu dolor cantando aunque no seas cantante ni te quieras dedicar a la cantada pero te nace o bailando porque te programan desde pequeño por la repetición ya la traemos en el ADN por eso los jingles son tan adictivos porque están ahí y ya te acuerdas y ya te acuerdas hay conexión hay una conexión de tonos o sea si digo es catsup de la costeña tú ya sabes que sigue son 12 notas dice Quincy Jones si sabes quién es Quincy Jones el productor de Michael Jackson que hizo el The Weeknd ahorita todo mundo es un icónico a Willie Smith él lo sacó el príncipe del rap o sea a la gente que le gusta el príncipe del rap Quincy Jones era el productor de esa serie hizo muchas cosas históricas ahí está el documental en Netflix hizo muchas cosas históricas y significativas que han moldeado la industria hasta hoy en día y eso es lo chilo carnal yo admiro mucho a esos que han ido moldeando la industria a todos esos personajes soy gran admirador de Ray Charles de James Brown de de Bob Marley sabes han ido moldeando la industria y moldeando al pueblo también siendo ellos la voz del pueblo como los tigres del norte o sea fíjate que contraste me voy pero los tigres del norte son la voz del pueblo carnal son la voz de todo un sentir latinoamericano la voz de los mojados la voz de 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 muchísima gente que no tiene voz la voz de los que no tienen voz y eso esa gente yo admiro a esa gente y yo sueño con ser como esa gente y me o sea trato de aprender lo más que pueda de esa gente y me queda muy grabado eso que dijo Quincy Jones de que son doce notas dicen en el documental doce tonos o doce notas dice y han pasado como quinientos años seiscientos no sé cuántos y seguimos usando las mismas doce dice solamente tienes que aprender qué hicieron cada quien qué hizo con ellas y tú darle tu sentir a esas notas porque siguen siendo las mismas bro como te digo por eso ya hay una memoria de ADN una memoria generacional de de lo que escuchaban tus papás a mi papá le gustaban los Beatles o no a mi papá nunca le gustó el rock yo soy bien fan de los Beatles se da por qué porque a ti si te tocó la conexión esa lo sentiste en tu ADN sentiste esa conexión cada quien conecta con lo que se le asemeja y te quedas con ese género con ese artista y lo escuchas y lo escuchas y aprendes y yo soy muy de que me gusta aprender la historia y me gusta aprender las historias de los artistas pero bueno para cerrar el comentario que estaba haciendo este con todo este género en el rap ya con todo el contexto me empecé a meter en este rollo y Kendrick Lamar la verdad siento que tiene mucha propuesta a pesar de no tocar un instrumento él pues y por eso me interesa tú como propuesta que que ves reflejado que te gustaría que te gustaría tener en tu en tu música que tienes ya y que te gustaría cambiar ok que tengo reflejado ya dices que ya tengo reflejado en mi música o sea que dices de que ah mira yo en un momento esperé hacer esto porque tengo esta influencia de aquí de aquí de aquí y aquí lo estoy haciendo a mi modo lo que te conté por ejemplo se ve reflejado en mi música que mi esfuerzo me llevara a grabar con una leyenda y sueño también grabar con otra leyenda como el elote eso ojalá algún día se dé y sueño con grabar con leyendas como el buki entonces ahí te respondo un poquito de las otras preguntas también de que que ya tienes y que sueñas ya tengo música y sueño con más música con colaborar ya tengo colaboraciones y sueño con hacer más colaboraciones y que cambiaría la verdad no cambiaría nada carnal porque crees que estás en un punto donde ya conseguiste tu propia esencia tu propia fórmula o en que sentido en el sentido de mi esencia de mi ser yo ya estoy claro pues quien soy como soy sé que soy un vago sé que si me conozco pues un perro amarillo de que a veces necesito agarrar la mochila y venirme para acá para los mochis como me vine ahorita de que aprovechar tengo tiempo libre no tengo nada que hacer tengo unos pesitos me voy para allá y me lo gasto con mis carnalitos y me la paso bien a gusto y al final estás haciendo algo productivo estás aquí grabaste ayer y sin dejar de trabajar y además esas distracciones te sirven para poder usar herramientas para tu música para ser más creativo para crear más para tener más historias que contar para tener más tela de donde cortar como me dicen por ahí y yo creo que no hemos dado todavía el máximo potencial sigo descubriendo mi voz sigo cuidando mi voz hace muchos años aprendí a cuidarme la voz también te voy a pasar el contacto de mi vocal coach buenísimo buenísimo si me hacen falta unas clases de canto porque nada más una vez fui a clases pero también es un mundo y en este tiempo en este tiempo de la pandemia que nos alejó de los conciertos gracias a Dios allá en San Carlos en Guaymas cerca de Obregón Sonora donde soy yo es una playa y una ciudad de muchos extranjeros retirados San Carlos es una playa ciudad que la mayoría de la población son extranjeros retirados y hay mucho negocio para tocar en los bares entonces como yo ya me quedé sin conciertos porque no dejaban que se juntara un montón de gente ya acá ya permitieron que hubiera gente en los bares yo duré un año y como tres meses ahí metido carnal chambeando fin tras fin tras fin tras fin y cuando tú vienes de que primero te dicen un show de 10 minutos en la rapeada no es que son muchos raperos vas de 10 está bien 10 vas bien contento porque vas a cantar 10 lo que dijiste ahorita una rola sí y luego sí o una rola y luego te dan 20 ah ok 20 minutos ya son 10 más ya alcanzas a meter 5 o 6 rolas o hasta un poquito más luego media hora porque ya traes más con queso ok media hora y la neta los raperos el show estelar en los raperos siempre dura una hora una hora y media me sorprende mucho Ángel Quezada que trae un show como de 3 horas imagínate que ningún otro rapero lo trae y muchos músicos también ahorita no nomás raperos tiene mucho catálogo mi carnalillo aparte ahorita la música se está moviendo mucho a través de las colaboraciones imagínate tener 3 horas de contenido sin colaboraciones está muy cabrón está muy pesado el morro muy cabrón tienes que tener mucha trayectoria mucha trayectoria también y a lo que te digo que yo aprendí ahora en esta pandemia de las cosas que me dejan las oportunidades que a mí me dio la pandemia la manera que yo encontré de ganarme la vida es hacer esto que nunca había hecho cantar en bares o sea si cantaba en los bares pero iba a rapear en una cantada a rapear en una cantada a cantar en una rapeada ya me cuatrapió hasta tocar una rapeada iba a rapear en los bares pero si una rapeada una vez al medio en un bar que ya no volvías a ir en años y luego le cambiaban hasta el nombre al bar te tocaba pues no había espacio y lo que te digo ibas y cantabas 10 15 20 30 minutos era demasiado y es muy gritado el rap muchas veces muchas veces que terminabas afónico tal vez te joden tienes que aprender a usar la técnica hay muchas si a usar la técnica entonces ya cuando caigo aquí en la pandemia después de estos breaks que nada más salía con Davo a hacer un live de para algo grabado de que ir a una promo y ya no estás en contacto con la gente y ya no tienes tanto evento tanto sustento o sea de estar ganando bien bro de ay perdón de haber viajado de haber estado muy bien te caes a la torre y ahora como le hago muchos de mis colegas músicos tuvieron que vender sus instrumentos vender sus cosas y mucha gente en todos los rubros en muchos rubros se las vieron negras macizos cabrón y a mi me salió esta bendición con mi carnal Tony que él era baterista de Smoky mi carnalito Smoky que le mando un saludo ahí me tocó conocerlo con Julio con Smoky y con Bitboy que Bitboy también es piensa fundamental en mi vida no lo he mencionado aquí él es un productor es el primer productor que le ha grabado a Daddy Yankee el único que le ha grabado a Daddy Yankee es ahorita mexicano es un orgullo él trabaja con todos los más duros con Davo con Jera con Santa Fe con quien te puedas imaginar con Neutro Chori de fuera de otros países también él está muy duro y este con ellos yo aprendí muchas cosas aprendí mucho de de la de la industria de cómo es de de esto de también de ya pasar a dar el show de que cantabas 20-30 con Smoky pasas a cantar una hora ya Smoky ya tenía su catálogo chilo cantas una hora una hora y media de show haciéndole las segundas y machín alto porque el Smoky canta alto machín sus canciones son altas para casi casi gritarlas y después de eso no eres el principal o sea en realidad no estás cantando tanto tú pero caigo en los bares y es son tres horas con descansos de 10-15 minutos o sea tienes que cantar 45-45 y 45 está bien pues tienes un descanso de 10 minutos pero a veces también son de que es una privada y es bien exigente fiestas privadas empecé a cantar en todos esos hubo un wey que viene aquí que se adosa a Josué que es un vato le dijo vas a seguir tocando 7 horas tenía tocando pues es lo que te iba a decir carnal vas a seguir tocando eso nos pasó carnal de estar una hora trabajando a 7 horas corrías de trabajo no se puede fue una bendición o sea logramos esas 7 horas pero ya hay más para allá bro ya es demasiado es un peligro la neta es ponerte en riesgo tu salud tu integridad es ponerte en riesgo por un día toda tu carrera a lo mejor porque no sabes un problema vocal es un chingo que te revientes una cuerda con los mil pesos que te van a pagar por una hora más o hasta menos por una tochita más por una hora si carnal consiguete 50 y a ver si te alcanza para operarte y todavía la recuperación y el tratamiento la recuperación cuánto tiempo ocupas aparte mentalmente o sea ganar ganar la necesidad de tu fonar no pues imagínate que te tengan un mes sin hablar wey no 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 dos semanas sin hablar wey Dios guarde carnal y eso fue algo de lo que me pasó aquí en este estando en esta experiencia de cantar en los bares hicimos una bandita que se llamaba Sayonara y nos fue muy bien carnal fue creciendo la banda tanto así que duramos un año tres meses así bien ganchadotes así de que está dándole generamos un público gente que ya nos iba a ver y eso aprendimos eso creo el Isaac me dijo desarrollaste el músculo el músculo porque este este es mi instrumento mi voz es mi instrumento y entre más cantas más desarrollas el músculo pues más fuerte te haces aunque por un memento por un memento por un memento por un momento creí que que hasta me iba a poder quedar sin voz por lo los esfuerzos así duré como dos semanitas que si es que vas conociéndote también conociendo tus límites y hazte cuenta yo ya conozco más o menos mis límites de mi rango de que al que tan alto puedo llegar en cuestión de tonos y después de tanto del registro si mi registro después de esos esfuerzos que te digo machín de estar en el frío cantando bro cantando y cantando en el frío y después de es que la época donde más te enfermas y de eso pero es la época donde más se ocupa y lo bueno que yo ya traía una cierta disciplina traigo una cierta disciplina desde hace muchos años porque a mi me operaron la nariz porque yo tenía el tabique desviado jugando fútbol por jugar al vivo si de que posición jugaste pues la neta fui portero mucho tiempo pero o sea le salía a la cancha también y cuando me pasó eso fue por andar fútbol street fútbol de la calle ese no hay reglas y por lucido me pasó eso yo solito me lastimé el tabique me lo desvié y tenía la nariz y así la tengo fea ahí lo pueden ver o sea la tenía más fea y aparte no podía respirar bien y cada rato me estaba enfermando de la voz porque no te alcanza no hay respiración suficiente recibes un porcentaje bajo de oxígeno porque no entra bien el aire y y eso pues afecta y hasta que un doctor un viejito me dijo me dijo tú te enfermas seguido porque tienes el tabique desviado ocupas una operación y ya yo caray o sea no me la esperaba esa como que ocupo una operación no pues sí porque no no te entra bien el aire a la torre y ya mira y todavía me quedan secuelas o sea todavía te quedan secuelas como de que no quedaste perfecto ya sabes traías tu moquito y salió salió el moquito y anda pero o sea a lo que me refiero sí es un es todo un show bro y entonces te estoy hablando desde que hace siete años yo ya empecé con mi cuidado de mi voz de cuidarme más porque ese doctor me dio un consejo bien perrón también me dijo tu mejor amiga es la vitamina C me dijo la vitamina C para todos los que están leyendo esto y quieren dedicarse a cantar la vitamina C es tu mejor amigo las naranjas los kiwis la mandarina bueno también decir tomar agua sí tomar agua sí tomar té aprendí aprendí todo eso pero si tú te enfermas el agua no te va a sanar nomás carnal y la vitamina C y el agua no te va a defender no trae las vitaminas esas que te digo la vitamina C se encarga de todo el diafragma toda la respiración todas las vías respiratorias son de la vitamina C hay otras cosas que sirven para el cerebro para las articulaciones y todo eso pero la vitamina C sirve específicamente para tu diafragma para tus vías respiratorias entonces y comer bien y comer bien sí tampoco por eso obviamente no puedes no todo el día comiendo naranja porque la voz no o sea obviamente tienes que comer tus proteínas tus carbohidratos tus grasas necesarias pero échale tu vitamina C diario ajá porque tú te dedicas a cantar bro y si yo una ayudita extra si yo hubiera estado afónico hoy por ayer que anduve con Neil allá cotorreando cantando echándole unos traguitos en lo helado te expones al frío si gritas mucho sabes lo que va a pasar ajá y no hubieras estado cómodo este día o sea es sacrificar a lo mejor por un día dos o tres días y tú tienes que vivir como músico tienes que vivir preparado a cada instante o en algunos otros rubros también o sea creo que es así preparado en cada momento porque no sabes cuándo te van a hablar y te van a decir vente carnal tengo un jale para acá como ahorita que te marcaron de la mano sí ahorita sea así así tal cual como es y tú como quieres vivir de esto como quieres trabajar de esto tienes que estar al tiro para eso entonces yo empecé a cuidarme la voz desde hace como siete años si ves tu chamba güey que no es como que uy que machín se cuida la voz el vato bien disciplinado la verdad que no nos falla pero traemos una noción todavía y tratamos de esa disciplina también y ese conocimiento compartirlo para que le sirva a alguien más eso que te digo de que ah me enfermo bien seguido pues chequéate chequéate las vías respiratorias porque te enfermas tan seguido no es común enfermarse seguido y así pues esos tipsitos también que yo trato de darme a mí mismo pues y es como el compartirlo si les empiezo a dar la garganta no es sano y el compartirlo es como un recordatorio también pues si lo comparto y me lo recuerdo a mí mismo y me lo grabo y me lo tatuo si me pasa mucho esto cualquier cosa que yo aquí me estoy editando es un consejo para ti mismo es un consejo para ti mismo cuando yo cuando a mí me piden un consejo que se acercan a pedirme consejos y yo a veces me siento raro porque también no soy un gran ejemplo a seguir no soy un ejemplo a seguir más bien yo soy yo como dice Keisio lo siento en esta letra no hay mensaje el mensaje soy yo yo soy yo y tú vas a ser tú y tú sé tú no quieras ser como yo no quieras ser yo no quieras lograr lo que yo logra lo que tú puedes lograr no quieras lograr lo que logró tu artista favorito logra lo que tú sueñas sueña por ti mismo si hay metas que pueden ser en común hay cosas que ah los grammy son los premios de los artistas ok si pero póntelo pero póntelo contigo con tu proyecto o sea yo creo que como toda persona o sea en cuanto empiezas tú ves a los grandes y dices quiero llegar a algún punto así en mi vida si pero luego te empiezas a vestir como a Eva ahí voy yo queriendo jugar algo Marley yo creo que cualquier cualquier trabajo que hagas no se trata de ser millonario ni ser famoso se trata de vivir dignamente exacto eso es lo que yo busco carnal y honestamente porque el vivir en falsedad es lastimoso carnal es dañino imagínate sostener hay mucha gente que dice que dice tantas mentiras que se las cree y a lo mejor hasta uno lo ha hecho de que dice tantas mentiras que te las cree pero no me gusta la mentira por eso trato también de ser lo más sincero posible ay perdón si 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 trato de ser lo más transparente posible por ejemplo se me sale la eructo ahorita no puedo soy humano no puedo ponerme rojo no voy a eructar es algo que tienes que hacer tienes que hacer tú mismo y si quieres que te vaya bien en la vida ser tú mismo y no te vas a complicar la neta yo creo que hasta si te creas una personalidad que no puedes sostener no vas a poder hacerlo todo el tiempo algo en lo que caemos mucho también cuando somos jóvenes y si hay morríos que están viendo esto les digo que que no caigan en el querer aparentar para caerle bien a alguien el que no es que si no fumas no puedes no eres chilo no eres culo pero tú lo hiciste no sé cómo se llama sí yo lo hice pero yo soy yo y a lo mejor a ti fumar te cae mal y a mí no me cae mal porque yo soy una persona que siempre está interactiva y ya ah ok no es como que me vuelve disfuncional y no voy a hacer lo que tengo que hacer pero a lo mejor a ti sí te vuelve así cálale las aguas cálale si tienes el valor o te vale y luego está el peor que si te enganchas ahí te encargo porque a ver quién te saca ni tus padres te pueden sacar cuando estás bien enganchado la familia se queda sí sirve mucho el amor pero en realidad pero tiene límites sí y se cansa también tu madre se puede cansar de que le robes el dinero de que le sabes de que todas esas cosas que pasan no vey deja tú lo que le dice la familia de ti más que lo que hace de las cosas en las que están metidos los morros de ahora pues de todas esas cosas los morros de ahora la cantidad fuera muy grande pero sabes en algún momento uno también le agarró una monedita y a la jefa y no son cosas de las que me siento orgulloso pero aprendí que no se debe hacer aprendí que no debo de andar esculcando la bolsa de una mujer porque es su bolsa es su privacidad así como no me gustaría que llegue una mujer y esculque mi cartera pues mi privacidad es mi ¿sabes? el respeto a la derecha que no la puedas como decía tu ídolo ya ni me lo recuerdo que ni el que se latimó ya nos alargamos un poquito pero es lo que hace es lo que sucede en las conversaciones y la neta podría hacerlo más pero me siento comprometido aquí con esto y quiero que vuelvas otro día así que así que todo bien para cerrar wey una pieza de contenido que recomiendes a la audiencia de lo que sea música películas series documentales lo que quieras recomendar que tengas ahorita tú presente no sé para los que están en la industria de la música les recomiendo el documental que se llama esto es pop ahí está Netflix si no tienen Netflix y están tan fresones si no son tan fresones perdón están tan fresones la diga mal si no son tan fresones como yo ah no es cierto les paso mi cuenta no tengo de uno y la comparto con mi mamá con mi carnal entonces ni la uso cuando ando fuera nomás cuando estoy en la casa ¿sabes? que no sabes a quién le vas a regar el palo de qué tal a tu jefa estaba viendo la novela las novelas de ahora de Netflix y ahí están ya todas y así pues o sea de que ese está muy bueno el de estos pop porque ahí lo ven en Cuevana también si yo ahí vi Breaking Bad que es una de mis series favoritas te gustó ver el Carl Saul la viste Simón la de Saul ah Carl Saul no he visto completo he visto como un capítulo así todo el mundo me dice está buenísima para mí está mejor y a mí me han dicho eso porque va al trasfondo de dos tres esas cosas de ahí atrás y sale Tony Dalton el mexicano ¿sabes por qué no me he clavado carnal? por el tiempo por el tiempo y siento que en realidad ya no me va a aportar tanto pues o sea a mí en el momento en el que yo estoy ahorita y en las cosas que estoy invirtiendo mi tiempo Simón ponderas y no le ves el fruto siento que gancharme de eso como ya me ganché Breaking Bad que ahí estaba te ganchas bro te ganchas machín porque está bien perrona bien real bien basada y tú dices si es cierto si es cierto eso si soy si soy si soy me voy a arrapar no Jesse llora wey con lo que pasa a ese vato lo admiro Brian Cranston se llama el Jesse no el otro wey el Rucón lo admiro mucho porque yo era fan de Malcom es una de mis series favoritas también y yo era fan de Malcom también lo recomendamos y verlo y verlo claro que sí y ver esa transición del vato esa se la recomiendo a nosotros yo llevé yo estudié artes ahí verdad que sigue hablando de mí mismo el ego infinito que tengo pero tuve el honor de estudiar artes ahí en Itzor no terminé la carrera pero fue muy bonito muchas experiencias y llevábamos teatro llevábamos danza llevábamos música todo lo que es de cultura y en una clase nos pusieron a estudiar a este vato el Brian Cranston y ver su talento de cómo actuar de un personaje tan cómico como lo puede ser Hal a un personaje tan serio como lo puede ser Heisenberg esas dos personalidades esa esa dualidad esa dualidad y deja tú la fuerza de interpretación bro porque las dos se las crees sí las dos te te gustan las dos te te hacen que te ganches y que te enamores del vato de su personaje que digas que chilo ja 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 a la bestia en ningún momento dices ese auto está actuando sí exacto o sea lo llevan a otro nivel y es uno de los hay muchos así hay mucha gente talentosa pero Jim Carrey Jim Carrey es otro también otro monstruo sí lo admiro más Will Smith también Will Smith también es otra hasta música rolas bien perronas o sea yo todavía pongo de repente una rola de Will Smith que si no la has escuchado te la recomiendo porque esas son rolitas para activarse para andar en una sintonía chila en una sintonía positiva también la recomendamos aquí sí y discos escuchar ya te recomendé un documental ya te recomendé una serie te recomiendo la película de El Rey no sé si la hayas visto no y se la recomiendo a todos la película de El Rey trata de la vida de Ray Charles Ray Charles es uno de los artistas que más admiro yo era un negrito ciego que tocaba el piano en la época del racismo punto final ahí va que le interese ahí que le escarbe y al que quiera escuchar música buena de ver escucha el El Otel Bárbaro de verdad si escuchen el El Otel Bárbaro pero también escuchen a Ray Charles a Ray Charles a Ray Charles a El Otel pero sí o sea con todo respeto son artistas que te pueden hacer cambiar tu perspectiva de la vida te pueden motivar a echarle ganas a salir adelante de problemas de un estado de ánimo te pueden abrir una perspectiva a identificarte con sus historias eso es lo padre por eso a mí me gusta conocer las historias de los artistas no nomás o sea he visto la película de Modigliani también está bonita es un pintor así sabes como en el arte películas del arte me gustan mucho son muy fan de las películas acabo de ir a ver Batman no soy cinéfilo pero sí soy fan de películas de ciertas películas el Titanic desde Morrío te gusta y si lo vuelven a pasar en diciembre Armagedón Armagedón con la de Aerosmith ahí ese vato tiene como 87 mil años pero a ese vato le metieron una cámara en la garganta en el documental que le hicieron le arreglaron las cuerdas vocales en el láser y él tiene una deformación bro también que eso es lo que le hace lo hace único también hace trampa porque podría cuidarse mejor en vez de meterse a esa madre que cuesta como 500 mil dólares cada dos días pero bueno pero pues es su es su business lo tiene para pagarlo genera para pagarlo y genera para eso y así se hizo él y a ver y así trascendió ojalá critícame una rola de Aerosmith a ver hay algún efecto también perro perfecto Steven Tyler algún día lo quiero conocer de esa cosa si voy a morder el micrófono como donde dice Tyler siendo Tyler y agarra el micrófono y le dan mordiéndose al teléfono al micrófono que le puse como chicharito y luego sigue hablando con el micrófono dentro de la boca y se oye bien raro suena bien pirata me encanta ese güey Tyler siendo Tyler es un rock creo que en el fondo ahorita que mencionas eso yo llevo algo así como que siempre quise ser el rock estrella del rock de niño un rockstar quería ser el niño ahí por ahí tengo una foto donde tengo una guitarrita que me regaló mi mamá de esas de que que es guitarra pero con botones simón falsilla acá si pues o sea no era de verdad pero era de que musical pues le picabas y te tiraba y pa 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 ah pues hay una paper jams no sé si te tocó la época esa de las paper jams ah no no me tocó verla era una que o sea pero no es simón o sea o sea es digital pues la tocas la rasgueas y suena pues y pones el dedo a caigo ah es digital simón que perro está bien raro neta fue una época muy turbia la humanidad que chilo pero bueno donde podemos seguir ever ever lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales como ever así para escuchar la música ever en mayúsculas en spotify si con h al principio es una h muda pues yo no estoy mudo gracias a Dios y lo pueden encontrar b grande h pero si te mudas bastante si si eso si mudo mudo muy seguido no soy camaleón a lo mejor y si a lo mejor y si pero seguiste pero si ahí me pueden encontrar como ever en instagram me pueden encontrar como ever music en youtube mi canal de youtube es ever música y ahí estamos para servirles para que se sigan se suman al proyecto se pongan la camiseta con nosotros del equipo y se sientan orgullosos así como nosotros de sus raíces de su gente que eso es lo que también tratamos de plasmar en nuestra música esa raíz pero no no quiero hacerlo como de que ay mi gente es la mejor no mi gente es gente como tu gente pero es gente también trabajadora como tu gente y estoy orgulloso de mi gente y la represento y la llevo donde quiera que vaya todos mis amigos todos los los que me han apoyado los que me han echado la mano la gente de la comunidad los viejitos los ancianos que me han compartido su conocimiento sus palabras las mujeres que me compartieron su amor que me que me inspiraron sabes las llevamos en el corazón aunque ya sabemos que ya no va a ser el amor que ya no va a ser es un amor de una manera diferente pues ajá y con toda su toxicidad sí y en algún momento no te alcanza el la la sabiduría o el entendimiento como para entender ah por qué me cortó ni las palabras para explicarlo o por qué o por qué fui yo tan malo con ella y en ese momento y no te das cuenta ajá con tu loquita bonita y ya después sí hasta que hasta que ya después te toca morder la trucha te toca apagar los ratos los platos rotos y ahí es cuando agarras el rollo de todo y ahí como te digo tiras la bendición tanto para los que dañaste como para los que te hicieron daño ya sea en relación de pareja o relación amistad relación de trabajo en cualquier lugar las relaciones son lo más importante así que cuiden mucho sus relaciones cuiden su círculo abracen todo lo que tienen sí abrácenlo cuídenlo no sabemos cuándo ya no lo ven pero también aprendan que la vida está aprendan que abrazar aprendan que abrazar y que la vida vale más una relación que todo el dinero por ejemplo va a valer más la relación que pueda surgir aquí de ahorita a que a que este video se va a ir o que si yo tengo mucho dinero y al rato tú me pides un paro y yo no te quiero prestar dinero ¿sabes cómo? porque no pues es mi dinero ¿cómo te voy a prestar dinero? si nomás te vi una vez en la vida pero sin embargo si tú y yo que es válido la necesidad sí es válido pero sin embargo y de que oh este vato cuando yo lo vi me transmitió seguridad me transmitió confianza me cayó bien Simón le voy a echar la mano voy a apoyar su proyecto le voy a echar la mano voy a compartir lo que me está etiquetando así pasa hay maneras de apoyar también que solo económicamente sí solo económicamente pero a lo que me refiero la relación vale más que todo pues te va a sacar de más apuros y son las que llegan lejos son las que llegan lejos son los contactos que hablamos al inicio ya para cerrar esto para cerrar todo para sacársela a Quincy Quincy dice que trabajó más de 50 años con Frank Sinatra dos de los íconos más duros de la música y dice que nunca firmaron un papel y trabajaron 50 años juntos nunca firmaron un papel la palabra también vale creo que a fin de cuentas es lo más valioso que tiene el hombre aparte del tiempo sí el tiempo sí sí eso es lo más valioso pero para compartir o sí el tiempo para compartir tienes razón pero la palabra también pero la palabra es lo que hace a los hombres es lo que te hace a las personas a las personas hasta los que no pueden hablar pueden plasmar sus palabras su arte de alguna manera expresarse y creo que eso es lo más valioso que tenemos y vamos a seguir basados en eso para que esa sea nuestra manera de trabajar pues no vamos a hacer menos a alguien chico es el mismo trato con alguien chico con alguien que va empezando con alguien que ya está consolidado sí lo que decíamos al principio que tú ahorita tienes que ponderar en que inviertes tu tiempo sin despreciar a alguien que va iniciando sin desprecios si tú ves algo ahí apóyalo y también algo en lo que caemos que me da sincero es de que tirarle a los que ya están más arriba que uno yo también he sido víctima de eso de mi propia envidia porque a fin de cuentas eso es envidia si a ti no te gusta algo nomás no hables y ya no te metas oíste recién no 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 o sea con todo respeto ese viejón tiene mi respeto está arriba de todo yo me refiero a que andas en la peda y te agarras con tus compas nomás porque tú admiras más a J Balvin y el otro mira más no vale la pena ni te ubican ni te topan deja tú ni te ubican estás desgastando tu tiempo tu energía en eso en cosas que podrías sacarle provecho en divertirte hasta terminas peleándote termina peleándose la gente pues saludos a todos los fans del Querétaro y el Atlas sabes o ejemplo algo tan hermoso como el fútbol algo tan bonito algo tan inspirador tan motivador tan eh güey cuántas historias que tanta gente conecte chécate la película de también ahí lo recomendamos así o sea la película del cómo se llama el de Perú carnal un negrito la foquita farfán la foquita farfán está bonita güey está bien bonita la película o sea también hay otra de un italiano bro que ah no me puedo acordar quién es güey un italiano bien duro que iba a ser el el próximo así como un como un Zidane no sé como un no como un uno de los grandes pues iba a ser y en la película te narra como él no logró lo que soñaba te azarra no lograr lo que sueñas pero aún así como la vida te enseña y te pone en tu lugar y y te demuestra que vale la pena el hacer algo con amor hacerlo con pasión y y luchar por eso si yo creo que también a veces nos confundimos de objetivo y en el camino no nos damos cuenta de que no es lo que buscamos sino lo que estábamos buscando nos llevó a nuestro objetivo eso güey la dijiste en perfect carnal lo dijiste en perfect lo que yo no sé y nos cuesta a veces no sé expresarme y lo dijiste por mí lo dijiste mejor que yo y eso son cosas porque a lo mejor tú puedes estar empezando en la música güey o yo en esto y llega a un punto de nuestra vida que nos aísla a algo que gracias a esto ya podemos hacer lo otro a lo mejor tú puedes llegarte a dedicar a la producción o a hacer minor de alguien y te va a llenar eso también no solamente de tu música puedes hacerlo de que en part time no sé cómo se diga dividido y el chiste es no estar negado al cambio si sabes que tienes el potencial y mencionaste algo a lo que le tiramos a trabajar en la música también produciendo nuevos talentos hay mucho gremio hay muchas cosas en la música que te puedes dedicar es algo en lo que ya trabajamos gracias a Dios ahorita soy coach de estudio de que si quieres grabar tu voces yo te coacheo de que te digo cámbiale esta palabra cántala así súbele de tono bájala de tono estaría mejor si lo dices así o si quieres que vaya al estudio y te grabe nomás y me quedo callado pues tú estás pagando pero si me pides el consejo y si me vas a pagar todavía por coacharte por aconsejarte pues yo voy a tratar de darte lo mejor de mí también porque mi trabajo a fin de cuentas es el que vas a mostrar a la gente y tú quieres que salga lo mejor posible yo no quiero que muestres lo peor de mí quiero que muestres lo mejor de mí y siempre tratamos de dar lo mejor y eso es ahí nomás para que toda la gente ahí se lo dejamos ahí para que vayan y digan compita ahí para que le apunte que no que vamos no sáquenle plumi que vamos pero o sea para que se motive para que se motive la raza para que vean que si se puede y que no esténanos al cambio la neta y no no temerle al cambio no temerle a experimentar no temerle al fracaso wey jordan no metía a todas wey ajá jordan cuando regresó cuando se fue al base wey jordan también fallaba y como dijo él 99% ganas 1% talento o huevos 99% huevos como dice y 1% ganas echenle ganas echenle ovarios a todas las morras a todos los morros que están ahí detrás de la pantalla todos los morres que están ahí detrás de la pantalla echenle ganas macizo póngale corazón póngale amor que créanme que cuando menos piensen van a estar viviendo el sueño muy bien este fue el podcast que ya existe o no o no nos vemos la siguiente semana ya saben a dónde darle amor a todo esto y a Eber un gustazo gracias carnal aquí estamos para servirle un fuerte abrazo bye a toda la clica ánimo uh chilo